Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Fenomenal, fenomenal. Ahora una pregunta. ¿Por qué estamos en mitad del campo? Tengo frío. Bueno, estamos en mitad del campo a una hora de Zamora. O sea, tampoco está tan lejos. Pero hace rasca y a mí este fuego no me calienta. Échale, échale. Échale, échale. Échale, échale ahí. Échale leña, pero leña buena. Tiene que haber traído una manta gorda. Qué friolero me ha salido. Y una pregunta, ¿los demás dónde están? Uy, ya sabes tú qué conclave se va a preparar aquí. Porque, ya sabes, un fuego alrededor del fuego, bueno, luna llena. Yo creo que a lo mejor es un momento para contar cuentos. Para contar cuentos. ¿Quién es que te cuente un cuento? Y dame una manta, pero cuéntame un cuento. Pero una manta zamorana. Una manta zamorana, por favor, me hace falta. ¿Me vas a contar un cuento de verdad? Hombre, es que te voy a contar un cuento. Ah, pues vale. Ya tenemos el escenario, pero mientras llegan los demás invitados, los demás amiguetes, te voy a contar un cuento. Yo le voy echando... Me ha caído bien. Prepárate el cuento, venga. Yo le voy echando ahí. Lo voy a preparar. Échale a ver si esto calienta. Bueno, ya sabéis que hay cuentos de Calleja, ¿no? Conoceréis. Y los cuentos de Calleja se caracterizan porque tienen, al final, una moraleja. En este caso, yo voy a contar un cuento de Callejo que, al final, tiene un moralejo. Es un poco distinto, porque es una reflexión siempre mía muy personal. Así que, si os parece bien, alrededor de esta hermosa hoguera zamorana, pues os voy a contar un cuento de Callejo que, a lo mejor, tiene moralejo. Dicen que una vez en una aldea zamorana era el cumpleaños de Don Paco, el maestro. Y, claro, los niños del pueblo se acercaron a su casa para regalar unas cuantas cositas a Don Paco, el maestro. Se acerca el primer niño, la primera niña en este caso, que se llama María, y le regala, bueno, pues lo que parece que es una caja de zapatos muy bien envuelta. Don Paco, el maestro, agarra la caja, ve el peso, lo sopesa, y nunca mejor dicho, y le dice, ajá, veo que me has regalado un jersey, sin abrirlo. Pero, Don Paco sabía que el padre de María era comerciante de textiles. Y la niña se le queda así, mirando, sí, ¿y cómo lo ha sabido? Hombre, el maestro todo lo sabe. Así que llega el segundo niño, en este caso, llamado Tomás, y le entrega también otro regalo en forma de caja, de caja de zapatos, muy bien envuelto. Y el maestro lo sopesa, dice, ajá, veo que me has regalado un libro. Don Paco sabía que el padre de Tomás tenía una librería. Y al niño se le queda mirando y dice, ah, sí, Don Paco, ¿y cómo lo sabía? Hombre, el maestro lo sabe todo. Y así va pasando, alumno tras alumno, hasta que llega Juanito, que también le entrega otra cajita, aparentemente de zapatos, muy bien envuelta. Y cuando la recoge Don Paco, el maestro, la encuentra un poco mojada, un poco húmeda. Y Don Paco dice, ajá, Juanito, ya veo que me has regalado una caja de whisky, pero se ha roto en el camino. Y Juanito dice, no. Claro, Don Paco sabía que el padre de Juanito regentaba una licorería. Ajá, pues si no es una caja de whisky, empieza ahí a palpar. A lo mejor era una botella de ron lo que me has traído, Juanito. Y Juanito, no, Don Paco, no es una botella de ron. Vaya, vaya, pues tal vez sea ginebra. No, Don Paco, no es ginebra. Y yo, Paco, entonces, ¿qué me has traído, Juanito? Y Juanito se le queda así mirando. Le he traído una mascota. Moralejo. ¿Qué diferencia hay entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento nos ayuda a ganarnos la vida. La sabiduría nos ayuda a saborear la vida. Muchas gracias. Pues se me ha pasado el frío escuchándote, Jesús, si te digo la verdad. Sí, sobre todo por la humedad de la cajita. Y además, porque como tenía el otro en una fábrica de textiles, me he agenciado una manta. Y se me está ocurriendo una idea, ahora que estamos tú y yo solos aquí. ¿Hacemos una noche de contar cuentos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, sí, porque hay contracuentos, tenemos tus y talas, y por supuesto los podemos convertir en un filandón. Espera, que voy a hacer una pregunta, a ver si el eco me responde. ¿Os apetecería una noche de contar cuentos? Ostras, me ha contestado el eco. Pero no estamos solos. A ver, voy a repetirlo otra vez. ¿Queréis una noche de cuentos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a la Escóbula de la Brújula! La Escóbula de la Brújula Podium Podcast Desde el recinto ferial de Zamora, desde IFEZA, de esta primera edición de Mitológico, la Feria Internacional sobre Turismo, legendario y mitológico, ahora sí, bienvenidos a esta, vuestra Escóbula de la Brújula. A mi derecha, que ya la habéis escuchado, Jesús Callejo, ¿qué tal, cómo estás? Pues fenomenal, encantado de estar aquí con todos vosotros y con los dos fuegos que tenemos, nuestra hoguera y el fuego que proporcionáis todos los que estáis aquí presentes en este momento, aquí y ahora. Por la parte que te toca, por cierto, enhorabuena por la organización de este primer festival de Mitológico. Bueno, por la parte que me toca, desde luego ha sido todo un éxito, pero también con, bueno, la gran mención, el factotum, que es Cristian Santos, me he tocado la parte fácil, que era buscar a ponentes, los temas, todos relacionados con la mitología, pero luego hace falta que esto encajara, se coordinara y sobre todo con todo el complejo mecanismo que tiene la burocracia y sobre todo la técnica, así que sin Cristian esto no hubiera sido posible. Ahora le saludamos a él y a todos los amigos que han ido pasando por la Escóbula de la Brújula, por esta Feria de Mitológico y que irán contándonos cuentos en esta noche escobulera. Hablando de técnica, por cierto, un aplauso a Alberto Espinosa, que está a los mandos de la nave allí al fondo. Y saludos de parte de quien os habla, Fran Izuzquiza, espero que estéis dispuestos y prestos a escuchar muchos cuentos porque esta noche nos va a traer un montón de historias. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Empezamos? Antes de empezar a contar cuentos, dejadme que os cuente una historia que estoy yo para dar lecciones sobre esto, pero bueno, voy allá, escobuleros, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Sabréis que en el siglo XI, y si no os lo cuento yo, el rey Sancho II de Castilla andaba empeñado en hacerse con todo el reino de su padre, que se había disgregado la muerte de este y que habían heredado todos los hermanos. Bueno, pues Sancho no estaba de acuerdo y se puso a conquistar el reino de León desde Castilla, el reino de Galicia y andaba, allá por el año 1072, empeñado en hacerse con las posesiones de sus hermanas Elvira, por la zona de Toro, y de Urraca en Zamora. Pues bien, para hacerse con Zamora, la ciudad donde estamos haciendo este programa, estuvo siete meses y seis días asediando la ciudad. De ahí la famosa frase, que no se ganó Zamora en una hora. Pues bien, se cumplen 950 años de este hecho del Cerco de Zamora. Y la ciudad de Zamora ha organizado una serie de eventos durante todo el año 2022 para recordar esta fecha. Si venís a Zamora, tenéis un montón de conferencias históricas sobre Zamora, sobre la figura del Cid, sobre el Reino de León, sobre Urraca, sobre todos los personajes que intervinieron en estos hechos. Tenéis visitas guiadas por el casco histórico de la ciudad, tenéis recreaciones históricas, por ejemplo, en el mes de septiembre. Obras de teatro, tanto en diferentes versiones del Cerco, en el teatro principal, como una versión del Cerco de Zamora de Agustín García Calvo en el mes de julio. Rutas teatralizadas, talleres infantiles y conciertos de música, de música antigua, cine, ocio, espectáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os animamos a visitar la web del Ayuntamiento de Zamora, la web del 950 aniversario del Cerco de Zamora y pasaros por esta ciudad que además es todo un descubrimiento. Si venís a Zamora, no solo lo vais a pasar bien, sino que vais a descubrir un lugar maravilloso. ¿Cómo estás, Cristian Santos? ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad es que es un auténtico placer. Arrimate al fuego. Hace bastante frío, la verdad, aunque, bueno, lo están calentando en las palmas de esta gente. Sí, esto es maravilloso. Y te doy también a ti la enhorabuena a Cristian Santos, que es promotor cultural, que es, entre otras muchas cosas, cuentacuentos, como nos va a demostrar ahora. Es también la otra mitad de la organización de esta feria de mitológico, así que enhorabuena por el trabajazo, Cristian. Muchas gracias. Es un gusto ver a tanta gente aquí reunida en una ocasión como esta. La verdad es que sí. Yo cuando veo a un auditorio lleno de gente que viene a escuchar cultura y a ofrecernos a nosotros también cultura, la verdad es que se me ponen los pelos de punta. No puedo pensar en una cosa mejor. Y el que viene a traernos cultura e historias ahora eres tú. Bueno, pues sí. La verdad es que yo había pensado, digo, qué cuento, cuento, cuento uno de mis cuentos del repertorio y luego dije, no, voy a hacer un homenaje a alguien a quien aprecio mucho. Se llama Maese y digo, ¿por qué no cuento una experiencia propia y personal? ¿De verdad? Y eso voy a hacer, porque cuando yo era pequeño, y puede que por eso me dedique a contar cuentos, tuve una experiencia realmente fascinante. Regresaba con mi abuelo de un viaje de Favero y, bueno, ya sabéis, no había teléfonos móviles ni nada parecido. Así que paramos a dormir en casa de unos amigos de mi abuelo. Y allí íbamos a pernoctar. Todo parecía ser muy normal. Pero cuando llegamos a la casa en la que íbamos a dormir, resulta que la suegra del amigo de mi abuelo había fallecido. Estábamos al lado de Favero, en un pueblo de la montaña de León, en una casa de piedra antigua. Y, bueno, pues cuando entramos, ahí estaba el féretro, la mujer fallecida, y no fuimos a dormir. Nos dispusimos a ir a un velatorio. Yo era pequeño y para mí todo era un poco loco. Allí empezó a aparecer la gente del pueblo. Poco a poco todo el mundo se sentó allí en torno. Había una hoguera, pero al fondo, ¿no? En una cocina grande que había de piedra. Y, bueno, empezaron todos muy callados a darse el pésame y poco a poco empezaron a contar historias, ¿no? Yo era el único pequeño que había allí porque dormía en aquella casa esa noche. Y escuché, y escuché bastante tiempo. Y pasó una cosa fascinante. De pronto las historias empezaron a convertir en historias divertidas. Dejaron de ser historias tristes. De repente aparecieron unas perronillas, que son unas pastas muy típicas de la zona de Zamora y León. De repente alguien sacó un licor y empezaron a contar cuentas, cuentos y leyendas típicas tradicionales de la zona. Pero entre todas ellas una hizo que no durmiera el poco tiempo que me quedaba aquella noche para dormir. Y fue la historia del lobón. Bueno, una de las mujeres que había allí, había ido enlutada, de riguroso luto a aquel funeral, contó una historia. Y la historia era la siguiente. Contaba que había una joven, hacía muchos años, por supuesto, que salió al monte. Y salió al monte y llegó a una ribera, porque quería coger unas barras de fresno. Pero era invierno. Así que muy pronto se le hizo la noche encima y se vio, pues, envuelta en la oscuridad. Y no se supo muy bien cómo regresar a casa. Cuando estaba intentando regresar de pronto, empezó a escuchar algunos ruidos. Así que poco a poco empezó a mirar hacia los lados, un poco inquieta, sin saber muy bien qué estaba pasando. Y cuando se quiso dar cuenta, tenía frente a sí unos ojos, unos ojos que la miraban. Era un lobo. Pero no era un lobo cualquiera, era el lobón. Este lobo tenía varias propiedades. La primera era capaz de ponerse de pies y, además de ser capaz de ponerse de pies, hablaba. Así que el lobo se incorporó sobre sus dos patas, miró a la niña y le dijo que se la iba a comer. La niña hizo, bueno, lo que allí decían que era lo normal, coger un palo e ir a darle al lobo. Yo hubiera corrido, pero bueno. La niña cogió una de esas varas de fresno y fue a pegarle al lobo. Justo cuando fue a darle, ¿sabéis qué pasó? Que la vara de fresno se partió. Y el lobo volvió a sus cuatro patas y se comió a la niña. Y aquí se acaba la historia. Y diréis, ¿qué historia ha contado? Si esta gente hubiera venido a la feria mitológico y conservar las tradiciones y saberes populares de nuestra tierra, sabría que las varas de fresno se cortan en verano. Es el único árbol que se poda en verano para que las varas no se partan, sean duras y nos podamos defender de todo lo que nos rodea. ¿Esto ha sido Jesús Moraleja o Moralejo, para entender bien el concepto? Moralejo solo son los cuentos de Callejo. Eso es Moraleja. Claro, es que el final ha sido... Yo esperaba algo, claro. Un final de cuento, ¿no? Sí. Pero es que allí no lo había. Allí había un final con Perronillas y Aguardiente. Así que eran así los cuentos que nos contaban, los que escuché aquella noche al menos. Y yo creo que cuento cuentos desde entonces. Me causó una impresión realmente inquietante. Además, mi abuelo falleció hace muy poquito y me apetecía contar este cuento. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Andrés. Pues le mandamos un abrazo allá donde esté Andrés, por supuesto. Y a ti, gracias por contarnos este cuento de verdad, Cristiano. Muchas gracias. Gracias. Tú frío no tienes, Carlos Canales. A ti estas cosas te dan igual, ¿no? Yo, Jesús y yo, los cuentos, sabes que es lo nuestro. Así que... Es que te veo... O sea, estoy yo aquí helado con la manta... Y te veo en mangas de camisa, tan tranquilo. Claro, sí. Claro que creo que sí. Gente dura. Ya. Sangre, canta, abrazo. Ya, ya, ya. No, no, sí, sí. Y tú aquí, en torno a la hoguera, te mueves como nadie. ¿Estás amable? Pues sí. ¿Sí? ¿Te gusta contar cuentos? ¿Te gusta contar historias? Eso lo sabemos, ¿verdad? Me decía gente antes de empezar el programa, bueno, tu trabajo, claro, cortar a Carlos. Sí, sí, claro. ¿Cuentos? No. Cuento historias, pero no cuentos. Cuentos es una curiosidad, no es lo habitual en mí. Bueno, a veces no creas que hay mucha diferencia entre una historia y un cuento. Y dada la longitud del tiempo que tenemos, lo que mejor encajaba era un chiste largo, pero... Pero como no puede ser, y además es interesante por lo dicho, Christian, porque los cuentos suelen tener un final tan malo como el que ha contado. Acaban mal, en general. Los cuentos son enseñanzas de la vida en un mundo mucho más duro que el nuestro y enseñaban a la población desde niños que el mundo es complicado y difícil, que existen riesgos y que esos riesgos tú tienes que aprender a conocerlos y a controlar tus miedos y controlar el entorno en el que tú te mueves y vives. Con lo cual, la enseñanza tan dura a veces y tan cruel de los cuentos era, en realidad, una... Era algo muy útil y muy eficaz. Todo esto se ha perdido y, desgraciadamente, pues probablemente estamos viviendo las últimas generaciones que han vivido los cuentos tradicionales, por no decir la última, porque los cuentos ahora tienen necesariamente que acabar bien, lo cual es una perfecta estupidez. Básicamente porque la vida no necesariamente acaba bien. Eso es verdad. Entonces, realmente, cuando pensé cuál elegir para contar hoy, yo quería que fuera algo de Zamora. Y lo curioso y lo interesante de la mayor parte de los cuentos tradicionales de Zamora es que, como los cuentos tradicionales de cualquier parte, si son de verdad tradicionales, suelen acabar mal o tienen una moraleja o una enseñanza bastante dura. Caprocita roja, por ejemplo. Bueno, se acaba fatal. Entonces, la que voy a contar yo tiene una moraleja, no un moralejo, porque todos los cuentos dan una enseñanza. Una enseñanza que, bueno, que supongo que cualquiera puede interpretar cuando lo escuche, porque es muy breve, pero que tiene que ver con un elemento de la propia ciudad, que es la catedral. Hay una cabeza de piedra. Esa cabeza de piedra está aislada, no tiene ningún sentido. Se encuentra en un lugar absurdo y no tiene ninguna lógica que se encuentre ahí. La leyenda que envuelve la cabeza de piedra, porque hay varias, yo voy a elegir una de ellas, es una leyenda medieval. Una leyenda medieval que está relacionada con la construcción de la catedral. Entonces, se cuenta que en el año 1173, cuando reinaba en León el rey Alfonso IX, él y la reina Sancha estaban financiando la construcción de la catedral, que iba a ser uno de los emblemas o el emblema principal de la ciudad, porque la catedral era algo a lo que se dedicaba la vida y el esfuerzo de toda la población durante generaciones. Era un esfuerzo colectivo y un esfuerzo complicado y difícil. Eso significaba que el rey y los nobles hacían grandes donaciones, al igual que la iglesia, para tener una bella y hermosa catedral que rivalizara con otras catedrales hermosas y veas del reino, como la de León, o del reino vecino, como la de Burgos en Castilla. El caso es que a la catedral iba o paseaba por las proximidades donde estaba la catedral en construcción, que, como he dicho, tardaban generaciones, la que era la más bella dama del pueblo, bueno, de la ciudad, que era Inés de Mansilla. Inés de Mansilla, de la que se decía que era pariente del lejano, o más bien próximo al rey y a la gran nobleza del reino, era, por supuesto, una doncella inalcanzable para la mayor parte de los zamoranos, porque por su estatus y por su carácter de nobiliario, no era alguien que pudiera ser asequible a la mayor parte de la población. Pero ella se enamoró un joven, un joven con un futuro prometedor, que se llamaba Diego de Alvarado, a la que Inés de Mansilla le gustaba muchísimo, y parece ser que los primeros intentos de aproximación que hizo fueron razonablemente bien correspondidos, a nivel siglo XIII, cuidado. El caso es que, emocionado ante la posibilidad de poder tablar una relación con la bella Inés de Mansilla, Diego intentó ver cómo podía solucionar el que para él era el insalvable problema de que había un abismo social y económico entre los dos. Pero Diego era un tipo de recursos, y dentro de las posibilidades que le ofrecía la vida, decidió elegir una que hoy llamaríamos, bueno, Camino Dudosillo. Y es que con unos amigos que tenía, él sabía perfectamente dónde se guardaban los caudales que se necesitaban para hacer la obra de la catedral. Con lo cual, cuando llegaban grandes sumas de dinero que enviaban los reyes y otros nobles al obispo de la ciudad, sabía dónde se escondían y protegían dentro de la catedral en obras. Con lo cual, ideó un plan para una noche adentrarse en la catedral en obras, abrir la caja y robar el oro. Al hacerlo, sabía perfectamente que acabaría con la ilusión de toda su ciudad, porque destruiría o impediría o retardaría la construcción de una obra en la que estaba implicado todo el mundo, desde los canteros a los albañiles, desde los que trabajaban la piedra, a los que la llevaban de los albañiles, a los que pintaban las paredes o decoraban con yeso las estructuras. Sin embargo, él sabía que si consiguió ese dinero, podría alcanzar, o él pensaba, el amor de su querida Inés de Mansilla. Porque no vaciló, en ayuda de tres compinches, en asaltar una noche la catedral y robar todo el oro. El plan que a bien le había preparado es que una vez que tuviera el oro, lo descolgaría a través de un agujero en la pared, para que de esa manera sus compinches que esperaban abajo pudieran escapar y evitar que se diera la alarma. Pero le salió mal. Y al ser del mal, él quedó enganchado en las paredes de la catedral, con tan mala suerte que entró por una grieta, la cabeza se quedó en su sitio y el cuerpo cayó al suelo. Por supuesto, el espectáculo debía ser bastante llamativo. Ya la mañana siguiente, todos los que vieron, llegaron allí y vieron con horror que la cabeza de Diego estaba clavada en el lugar donde todavía está hoy en día convertida en piedra. Sus compinches fueron arrestados y, por orden del rey, fueron todos ahorcados. Y él se quedó con su cabeza colocada en la pared, ante lo que el obispo dijo que nunca se moviera de allí, que se dejara la cabeza como recuerdo de lo que era un mal acto contra la totalidad del pueblo, y la cabeza, milagrosamente, se convirtió en piedra como advertencia y enseñanza para las generaciones futuras. Y ahí sigue. Inés acabó en un convento, que es lo que ocurría con las que cometían este pequeño tipo de errores en el siglo XIII. ¿Y cuál es la moraleja? Pues es muy sencillo. Por muy grande y muy alta que sea tu ambición, hay que intentar no perder la cabeza. Bueno, ahí sigue en la catedral de Zamora. Ahí sigue, sigue. Todavía se sigue viendo. La verdad es que el hombre se quedó de piedra, efectivamente. Sí quedó de piedra. Lo que pasa es que ahora ya se ha reosunido tanto que a saber los rasgos que tendría. Efectivamente, ahora es difícil ya de saber. Pero mira, la leyenda queda es bonita en el sentido de que es una especie como de símbolo y que representa muy bien la ambición inútil, la que no va a ninguna parte y al mismo tiempo el daño que tú puedes hacer por tu ambición personal a las ilusiones de todos los demás. Qué bonito. Y yo me quedaba pensando, y en esto tengo delante a Carlos Canales y Jesús Callejo, la cantidad de historias y de conocimientos. Yo si me pongo a mirar una catedral o cualquier edificio, ponla en Zamora donde sea, es que me encantaría saber todo esto. Me encantaría. Es que cada, vamos a ver, son España, como todos los países de Europa, bueno, todos los países que tienen tradición lejana, acumulan miles y miles y miles de historias y anécdotas en cada esquina, cada curva, cada camino, prácticamente en cada edificio. De manera que al final lo que acabas teniendo es un enorme babaje de historias, anécdotas y leyendas que prácticamente cualquiera puede conocer si le interesa un poco. Porque yo creo que no hay prácticamente ningún lugar, pueblo, ciudad en España que no tenga leyendas como esta. Porque la catedral es posible que reúna más de una docena de leyendas. Todas las catedrales, aparte de que tienen una serie de elementos comunes, arquitectónicos, todas, todas tienen singularidades. Estamos en la de Zamora, lo acaba de comentar. Una sería la cabeza de piedra, quitar dos a bola pluma. Otra sería el Cristo de los afligidos, que tiene una leyenda también preciosa. Y otra sería la cruz de carne, una cruz de carne que se mantiene allí desde el siglo XIV y que es buena precisamente para ahuyentar epidemias. Absolutamente todas. Incluso cuando tú entras a la catedral de Zamora, igual que pasa en todas las catedrales, te encuentras con un San Cristóbal gigantesco. Bueno, la leyenda, la tradición, la superstición dice que aquel que vea a San Cristóbal no morirá a las 24 horas siguientes. Es decir, cada catedral, cada templo, atesora precisamente ese tipo de leyendas que la hace genuina, que la hace única. Y Zamora, os aseguro, y solo he contado dos detallitos, la convierte en excepcional. Esto es una maravilla, de verdad que es un lujo poder pasar estas tardes, estas noches escuchando estas historias, aquí sentado en la mesa de la escóbula o como todos nuestros oyentes al otro lado de los auriculares, o en este caso de la sala. Así que, por favor, bueno, se nos va ya. Un aplauso para Carlos Canales. Hasta luego, Carlos. Adiós. Es así de rápido. Hasta luego. Hola, Ser Skull, ¿cómo estás? A tope, como en la cope. Te veo muy feliz con esta música. Yo sí. Es que mi aspecto yo creo que... Ah, es música de tu pueblo. Sí, de Villatopos. Dale, dale, dale. Bueno, al margen de que después os vamos a escuchar en una faceta musical que luego desarrollaremos. Tú también vienes hoy, por supuesto, a contarnos un cuento a todos los escobuleros aquí a la escóbula. Y no sé por qué me da que esta música nos va a llevar a... Nos va a llevar a... ¿Dónde nos va a llevar? ¿Dónde nos va a llevar? A Javano. No, a Javano. A Mora me da quitado. A Escocia. Benidorm. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, qué bueno! Pues nada, adelante. Soy todo orejas. A ver, he traído un cuento, como sabéis, que en este... En mitológico, no solo está Zamora, sino que es algo internacional. Hemos tenido antes una charla de nuestros amigos escoceses, hermanados, portugueses, hermanados también. Entonces se me ha ocurrido, yo solita, lo he pensado, no aplaudáis. He traído... ¿Qué narices aplaudidla, qué? Venga, hombre. Es gratis. ¿Has pensado? Mamá, yo sola. El caso es que he traído un cuentecito escocés que tiene que ver con algo muy del sabor de Jesús, que son las hadas, el mundo feérico. Y he traído una leyenda que se encontró en una carta de un caballero erudito de Escocia que dirigió al señor Obri y que tiene de fecha el 15 de marzo de 1695, lo he traído también por la proximidad con la fecha, publicada en Obris Miscelanis, que quiere decir Las Movidas de Obris, así, resumiendo. Básicamente escribes un diario en el que se te van ocurriendo cosas o sucesos o cartas que vas recibiendo y entonces estas curiosidades se ven reflejadas y en el siglo XVII apareció este cuentito muy corto, que también nos sirve para entender el papel y el poder de las hadas, que es algo que muchas veces ha comentado Jesús, que tenemos esa imagen dulcificada de criaturilla maja, pero pues tienen más carácter casi que yo. Entonces, os voy a leer este cuento. Venís a destrozarme los finales de los cuentos y ahora también las hadas. Pero si no has visto ni pelis, no me tuestes. También es verdad. Claro. Perdón. Me vas a pedir tú. No quería yo cortar. No pasa nada. Yo voy a contar este pequeño cuentecito, que es muy corto, para que entendáis desde el punto de vista también de, pues, anglosajón y escocés y gaélico, cuál era el papel de las hadas y cómo se relacionaban en plan party hard, ¿vale? Entonces, lo voy a leer porque si no me engorilo y sabéis que se me va la pelota. Así que lo voy a leer y yo pues le voy dando fufa, ¿no? Tú lo tuyo, dale fufa. Yo le doy fufa. Dale fufa. Vale, el poder de las hadas no se limitaba solo a los niños no bautizados. Cuando dice poder, dice influencia. Se suponía que se extendía con frecuencia a las personas adultas, especialmente a las que en una hora desafortunada se entregaban al diablo por la execración de los padres y de los amos o a las que se encontraban dormidas bajo una roca o en una colina verde perteneciente a las hadas después de la puesta de sol o, finalmente, aquellas personas que se unían a sus orgías sin quererlo. Yo no sé si os ha pasado. Lo típico que te lías, te lías y acabas en una orgía, ¿sabes? Pues vienen las hadas, señora. Te vienen por detrás. Lo he dicho en alto, ¿no? ¿Por dónde? ¿De hecho es que viene? ¿Por dónde? Pues por detrás del bosque. Bueno, yo a mi movida. Luego esto lo editáis. Escúchame, ¿todo esto que estás diciendo venía en el texto original? No. Ah, vaya. Imagínate si no lo escribo. Pero bueno. No, me encanta. Perdón. O sea, luego lo editáis. Vale. Bueno, en el siglo XVII existía una tradición sobre un antepasado de la familia de los Dufus, que se escribirá Dufus, pero se le dirá Dufus, ¿sabes? Algo así, como en los escoceses, ahora que no están, que paseando por el campo cerca de su casa, fue arrastrado repentinamente y encontrado al día siguiente en París. Eso en mi pueblo se llama Rabe. Pero bueno, el chico se lo llevaron las hadas y apareció en París en presencia del rey con una copa de plata en la mano y el rey le preguntó, ¿y tú quién eres, amigo? Y entonces él le explicó cómo había llegado hasta ahí, cómo estaba inocentemente en unas tierras muy lejanas y había aparecido en París. Le preguntó en qué fecha había sucedido esto y le comentó que había sido justo el día anterior, me llamo tal, vengo del país tal, vivo aquí, el tal día del mes ocurrió esto y entonces dice que oyó el ruido en el bosque de unas vocecillas que decían Horse and Hattock, que en escocés es caballo y sombrerito, que quiere decir dame mis movidas que me voy, ¿no? O sea, en plan de que no vamos, el abrigo y el sombrerito que nos vamos. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen, todavía en feérico, ¿vale? Entonces, esas son las palabras cuando las hadas quieren transportarse a otro lugar y es una especie de, pues eso, de un ripio que usan para transportarse a otros lugares, pero ¿qué pasó? Que el chico, que venía engorilado de su casa, también dijo, ¡Jorsan Hattock! Que en plan, pues venga con las hadas, ¿y qué hicieron las hadas? Llevárselo con él, fue arrebatado, transportado por las hadas en una corriente de aire hasta ese lugar en frente del rey, donde después de haber bebido, se quedó dormido y antes de despertar, el resto de la compañía se había ido, lo que se dice, el último de la fiesta, el matado, o sea, todo el mundo sabe. El del after. El del after. Todo el mundo sabe que hay que irse antes de que suene Camilo Sesto. Pues este chico no se fue antes de que sonara Camilo Sesto y las hadas dijeron, pues te mereces quedarte. Entonces lo dejaron ahí tirado y el rey, cuando le contó todo esto que estaba ocurriendo, se quedó flipander y dijo, mira, toma esta copa de plata y a mí no me cuentes películas. Total, que la leyenda cuenta que la copa aún se conservaba y era conocida con el original nombre de la copa de las hadas. Y para la gente de Escubulera, que sabemos que sois gente que os gusta mucho investigar y os gustan mucho las leyendas y los cuentos, que sepáis que hay otra parte de la historia que dejaremos para otro día. ¿Por qué? Cliffhanger de Jesús. Así soy yo. Oye, me he quedado a medias. Yo también. Pues anda que el otro. No hay nada peor que te dejen a medias y te cuenten un cuento. ¿Has visto? Esa es la moraleja del cuento de Ceres. Sí. El moralejo. La moraleja del cuento es que no la liguéis con las hadas, si os vais de fiesta no os vayáis los últimos, si oís a Camilo Sexto os vayáis cogiendo el abrigo y si veis a unas criaturas féricas gritando movidas no le hagáis los coros, que acabáis en París en Casa del Rey con una copa. De nada. Un aplauso para Ceres. Que tengo una pregunta. No sé si estoy en la escóbula o en Misterios y Cubatas. En Misterios y Escóbula, ¿sabes? Ahora sí. Un aplauso para Ceres. Cuentos caóticos. La escóbula de la brújula. ¿Qué te han dedicado el primer cuento, Juan Ignacio? Sí, ya lo he visto. ¿Qué te parece? Cristiano ha sido muy amable. ¿Verdad que sí? Ha sido bonito también, ha sido muy bonito. Sí, muy emocionante. ¿Cómo estás? Oye, cómo mola ver esto, ¿eh? Estamos delante un montón de gente. ¿Cuántos sois? Madre mía. Yo cuento aquí... Es igual, esto es una familia. Uy, ha levantado ahí una mano. Diez, ha levantado dos manos. Esto es una familia. Venga, la familia. La familia. Y os voy a decir una cosa, ya que os tengo aquí a dos de los fundadores de la escóbula y que además está subiendo Marcos Carrasco las escaleras. Lo hablaba con alguien antes, entre el público. ¿Cómo mola echar la vista atrás diez temporadas, casi diez años, y ver... Digo lo que habéis porque yo no formaba parte del equipo original, construido en este tiempo y que estemos hoy aquí rodeados de tantos amigos escuchando historias. Me alucina. Y lo quería remarcar, de verdad, me parece increíble. Sí, pero fíjate que es algo que era impensable en los momentos en que empezamos a pergeñar esta idea tan loca. Pero año tras año yo creo que lo que crea comunidad, lo que crea tribu, lo que crea esta familia, como decía Juan Ignacio, yo creo que es el entusiasmo por contar historias. Si sumáramos todos los programas, si sumáramos todo lo que hemos contado, todas las leyendas, todas las historias, todos los cuentos, al final lo que suma es ese patrimonio inmaterial del que todos somos herederos, pero de los que tenemos la suerte de tener un programa, un podcast estupendo, que se llama La Escobla de la Brújula, que nos sirve también de altavoz para proyectar todas nuestras ilusiones, todas nuestras pasiones, todas nuestras investigaciones, no solo las nuestras, sino de la cantidad de invitados que han pasado, precisamente para eso, para compartir lo que mejor sabemos, que es contar historias. Todas las pasiones no, porque si hiciéramos todas las pasiones de Juan Ignacio, estaríamos haciendo espeleología, caminando todo el día, estaríamos caminando para arriba y para abajo todo el día, haciendo rallies, porque yo fui piloto de rallies, lo que me dijo una vez, bueno, escribiendo libros, escribíos un montón. ¿Escribes cuentos, Juan Ignacio? Muchos, he escrito muchos cuentos a lo largo de mi vida. ¿Y no será, por casualidad, el cuento que nos vas a contar hoy, algo original tuyo? Sí, sí lo es. Es sobre una criatura mitológica, pero muy especial. No es como el resto de criaturas mitológicas que nacen del mundo del folclore, no, nace de otro sitio, de un sitio muy íntimo de cada uno. Además, todo lo compartimos. Es una cosa muy curiosa. Bueno, ¿escuchamos el cuento de Juan Ignacio? Yo creo que es el momento. Dicen que sí ellos, yo no me llevo la contraria, todo tuyo. Pues voy a contaros que yo una vez, aunque parezca mentira, cuando era joven, porque a pesar de todo yo fui joven alguna vez... Luego me dicen que me meto contigo. Andaba yo mucho por la provincia de Zamora y, en concreto, había cogido una casita para retirarme de vacaciones a Galende de Sanabria. Esto fue hace muchísimos años con una chiquita que era de aquí, de por aquí, de muy cerca, de por aquí. Y resulta que una noche, que estaba durmiendo junto al agua, junto al río, junto a los lagos, y había silencio, y había alguna nueva y no sabía prácticamente nada, se oía nada más que el aleteo de los pájaros, un carabo por ahí, un búho por allá, una lechuza, cualquier cosa, lo que os podáis imaginar. Bichos, bichos. Bichos que había por el bosque. Así que, como no se oía nada, me fui a la cama y me puse a dormir. Y empecé a soñar con prados hermosos, con lugares increíbles, llenos de verdor, llenos de florecillas, tapizados. Por ahí caminaba yo con mi perro. Y íbamos abriendo los sitios, y aquello era la felicidad absoluta. Puedo asegurarlo que era la felicidad absoluta. Así que, estando soñando en esto, de repente, me desperté, como un poco atontado, porque entraba resplandor por la mentalla. ¿Cómo podía ser que entraba resplandor si luna no había? Y entonces me asomé y vi, junto al brocal del pozo, justo por encima de la trócola, una especie de esfera de plata que tenía dos ojitos bondadosos. Dije, ¿y esto qué es? ¿Esto qué puede ser? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Será un ovni? ¿Será, yo qué sé, una criatura de otro mundo? Total, que bajé al jardín y me fui acercando, y él se fue alejando hacia lo que parecía un árbol transparente. Yo estaba asombrado, pero no tenía miedo, porque era alguien, algo muy amable, muy amable, que no hablaba. Pero de alguna manera me dijo aquí dentro, hola, era telepatía, evidentemente, porque allí no había ruido ninguno. Hola, soy Wu. ¿Bu? ¿Y quién es Wu? W-W-U. ¿Quién es Wu? Pues mira, yo soy un personaje que cuida de las cosas y que vive por aquí, en estos prados y en estos sitios, pero sobre todo vive en un sitio que tú conoces muy bien. Digo, ¿y cuál es? Dice, pues mira, junta este árbol que hay aquí. Digo, pero si ese árbol es transparente. Dice, claro, es que es un árbol fantasma. Piensa que no solamente las personas se quedan en los lugares que quisieron en vida, sino también los árboles. Quieren permanecer de alguna manera en los sitios donde crecieron. Por lo tanto, estoy al lado del árbol fantasma que tanto te gustaba cuando eras joven. Entonces, de repente dije, dati, entonces Wu, ¿tú eres él? Dice, sí, soy yo. Y de repente me di cuenta. Era increíble. Wu era mi amigo, el amigo con el que jugaba en mis sueños cuando era pequeño. Era aquel amigo que nunca he podido olvidar y que presidía todas aquellas noches junto al árbol preferido por mí. Wu. Gracias, Wu, por presentarte de nuevo y por hacerme olvidar que yo también fui niño alguna vez y tenía un amiguito que jugaba conmigo en mis sueños. Muchas gracias, Wu. Espera, 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 no te vayas, Juan Ignacio, no te vayas. No, no, te has emocionado contándolo. Claro. Es que ese cuento es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Jope, escuchándole, pensaba en lo que habéis dicho, en el arte de contar cuentos. Lo único que he dicho, que he mentido, es que fue en Galén de Sanabria. Realmente fue en El Escorial. Ah, pensaba que era Noruco. Pero como también he estado muchas veces en Galén de Sanabria, bueno, pues que valga. Pues ya lo cambio. Pero que viéndole emocionarse, escuchando contarle historias, como realmente el relato de una historia, ya no solo emociona al que lo escucha, sino también al que lo cuenta. Es el poder de la palabra, sobre todo cuando se vive, cuando se siente. Y Juan Ignacio tiene esa facultad, esa habilidad, ese poder, ese don. Lo cuenta y lo siente a la vez. Y cuando él lo siente, lo sentimos todos. Voy a hacer una pregunta al público a ver si son verdaderos escobuleros. ¿Qué suele traer Juan Ignacio a los programas? He oído la guitarra. ¿Has traído la guitarra? Sí. ¿Has traído la guitarra? Evidentemente. ¿Y nos vas a cantar algo? Pues sí, pues voy a, ya que estoy en Zamora, y tuve contacto con un profesor que era de Zamora hace muchísimos años, al que le publiqué algún libro, sí, con seudónimo, porque era una época muy difícil para publicar libros. Había que hacerlo de manera clandestina. Tomé contacto con un poeta zamorano que anduvo algún tiempo por Madrid, que fue Agustín García Calvo. Y Agustín García Calvo, este hombre único, entre los únicos filósofos, lingüista, poeta de todo, escribió una canción, bueno, escribió entre muchas canciones, pero una que es muy recordada, porque creo que prácticamente cualquiera que haya pasado por Zamora o por el Bierzo la conoce, porque la versión más conocida, evidentemente, es la que hizo por primera vez a Mancio Prada, un berciano de lujo. Y como me imagino que muchas aquí en Zamora recuerdan o tienen recuerdo de quién fue Agustín García Calvo, he querido traer su canción. Canción que va a tocar con su guitarra, pero que además, mientras se van preparando, voy diciendo que le va a acompañar a la otra guitarra, Marcos Carrasco, que es otra caja llena de sorpresas, Marcos también tocando la guitarra. Sí, desde luego. Son hombres orquesta en todos los ámbitos, en todos los niveles. Yo creo que las preguntas que habría que hacer es, ¿qué es lo que no saben hacer? Son los dos hombres renacentistas de la escóbula de la brújula. Totalmente, renacentistas del siglo XXI. Alucinante. Así que, chicos, ya colocados delante de los micrófonos, el escenario es vuestro. Bien. De Agustín García Calvo, versión de Amancio Prada. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, Pero no mía, grande te quiero como monte que al cielo preñado estás de primavera. Pero no mía, grande te quiero como monte que al cielo se despereza, se despereza. Pero no mía, pero no mía, blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Na, 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 na ¿Todavía no nos sigues en Twitter? Búscanos, somos arroba escobuleros Échale más lumbre Jesús al fuego, échale más lumbre Ya sabes que en cualquier fuego de estos Es necesario la canción Es necesario estos momentos Donde fíjate, la copla Y la transmisión oral A veces se ha tenido que hacer en canciones Se ha tenido que hacer en verso Porque se transmite mucho mejor y se recuerda mucho mejor Y esta es una de mis canciones favoritas No sé si lo sabías Libre te quiero Porque es un canto a la libertad Libre te quiero, ni de Dios Ni tuya siquiera Esa filosofía Que subyace en este poema de Agustín García Calvo Nos está transmitiendo algo más que una canción Algo más que una palabra Nos está transmitiendo un mensaje Un mensaje que yo creo que es más necesario ahora que nunca Hablamos de hombre relacentista Marcos Carrasco ¿Eres una caja de sorpresas? No, no, esto me lo tenía yo reservado para este momento ¿Ah, solo para los oyentes de Zamora? Exactamente Hoy ha sido mi debut público Como guitarrista Como guitarrista acompañante del gran Juan Inés ¿Pero cuántas cosas sabes hacer Marcos? Esto es, bueno, lo sufro en la intimidad ¿Lo sufres tú o lo sufren los otros de casa? Los de casa No, pero es verdad que a veces te sorprende Que cada persona puede ser una auténtica caja de talentos dispares Que no conoces Y que además nos ayudan a crecer Todo esto, aprender todas estas capacidades Estas habilidades nos ayudan a crecer como personas Sí, la verdad es que lo que es la música También tiene mucha relación con la pintura Y con la escultura y con todo Porque es un proceso creativo Además requiere de mucho ensayo Y pobre de aquel que sea vecino De algún músico Que tenga que estar repitiendo una partitura Continuamente, continuamente Hasta que te sale bien Esto es como un gimnasio Que por mucho hacer así Te sale una bola después de 500 veces ¿Nunca habéis tenido el niño vecino Que está aprendiendo a tocar la flauta? ¿Y qué te...? Sí, y el que te aporrea al piano También Eso es terrible Es maravilla eso Maravilla Vamos a hablar de talentos hoy Vamos a hablar de talentos Pero también de ladrones de talentos Y yo me voy a encarnar en un troll De hecho, aquí pone troll profesional Sí, lo pone Tiene una acreditación de mitológico Que le acredita como troll profesional Además, me he venido así Con esos andares de un troll Y es que es curioso Porque no he encontrado este relato En una cueva En una biblioteca mágica No he encontrado esto en ningún Le he dado tres golpes Esa una piedra y ha aparecido No, me lo he encontrado en internet Tío Es una cosa absolutamente vulgar Pero es que retrata absolutamente Y muy magistralmente Pues ese mundo de los atajos Que la gente quiere hacer Para tener el éxito Y que habla muy bien En un lenguaje metafórico De un troll De un malvado troll Que, como veréis Reza así El troll ladrón de talentos Una vez un troll malvado Que tenía el sueño De ser el mayor artista del mundo Y planeó robar su talento A pintores, escultores, músicos y poetas Pero como no encontró la forma Terminó por atrapar Y encadenar en su cueva A un anciano mago Obligándolo a transformarle En el mejor de los artistas Convertido en el más magnífico dibujante Pintor y escultor El troll solo necesitó crear una obra Para ganar tal fama Que comenzó a recorrer el mundo Recibiendo fiestas, homenajes, etc Tan entretenido estaba celebrando su fama Que olvidó su sueño de ser artista Y no volvió a crear nada Sin embargo, años después Durante uno de sus viajes El troll se enamoró De tal forma de una troll Que no dudó en crear nuevas obras Para dedicárselas a su amada Pero cuando las mostró ante todos Eran tan mediocres y vulgares Que hizo el mayor de los ridículos Ella se sintió tan avergonzada Que nunca más quiso saber de él El troll enfurecido volvió a la cueva Para exigir al mago Que le devolviera su talento artístico Pero a pesar de sus intentos El mago no consiguió nada Su varita estaba tan polvorienta Y seca por la falta de uso Que apenas quedaba nada De su brillo mágico Me temo que he perdido mi don Para la magia Malvado troll Y parece que tú has perdido También tu don para las artes Dijo el mago ¡Mentira! Rugió el troll Mientras se ponía a dibujar ¡Mira este dibujo! ¡Es magnífico! Pero no lo era Así que se lo dijo al mago Y volvió a dar su opinión Una y mil veces más Cada vez más El furioso troll Le mostraba un dibujo Y otro dibujo Y otro dibujo Y era la misma opinión Hasta que un buen día El anciano mago Sintiéndose ya muy débil Suplicó al troll Que lo liberase Si me liberas Te devolveré tu arte Dijo el mago El troll sabía Que ya no quedaba Nada de mágico En aquel hombre Y que no le devolvería nada Pero sintió lástima Y lo dejó libre Entonces el anciano Sin decir nada Fue recorriendo la cueva Con calma Recogiendo uno a uno Los cientos de dibujos Que cubrían el suelo Luego despacio Y en silencio Los fue colocando Uno tras otro En la pared Justo en el orden En que el troll Los había pintado Mientras lo hacía El troll comenzó A maravillarse Siguiendo la colocación De las pinturas De la más antigua A la más reciente Pudo descubrir Como unos dibujos Torpes y vulgares Iban convirtiendo Poco a poco En cuadros decentes Para terminar Mostrando en sus últimos trabajos Magníficas obras De arte insuperable Contemplando Contemplando El gran artista En que se había convertido El troll rompió a llorar De felicidad Con tanta emoción Y alegría Que todo él Se convirtió En lágrimas De un agua brillante Y cristalina Y deseando Que todos pudieran Disfrutar De aquel arte Logrado Con tanto esfuerzo Y sabiendo Que si dejaba De usar su talento Lo perdería Viajó por las cuevas Y ríos del mundo Modelando Las rocas Y creando Los paisajes más bellos Que aún hoy Se pueden encontrar En todos los rincones De nuestro amado planeta Y ya termino Con la moraleja O moralejo De este cuento Que no es otra Que la práctica Hacia la maestría Y que la felicidad La felicidad Del troll Se basó entonces En sus dos primeras letras Fe Felicidad Una fe en sí mismo Que le llevó A la maestría Eso es todo Por parte de este humilde troll Queridos compañeros Bienvenidos Muchas gracias Hablando de la moraleja O el moralejo En general Jesús ¿Cuántas veces Hemos dicho En la escóbula Que lo importante Es el camino Siempre El destino también Pero el camino Eso lo sabe Cualquier peregrino Del camino de Santiago Cualquier peregrino De cualquier lugar Sagrado O no tan sagrado En el camino Es donde está la experiencia En el viaje Es el arte del encuentro La meta Es la excusa Es la disculpa Donde aprendes realmente No es cuando llegas Es desde el momento Que empiezas el camino Hasta que llegas Si llegas Y no has aprendido nada La meta No te va a aportar nada Y aplicado al mundo del arte De donde tú vienes Marcos Hay que aporrear mucho el piano Para conseguir tocar Una sinfonía finalmente Hay que Sí Realmente Fijaros Hay una anécdota Del guitarrista Andrés Segovia Que le decían Qué maravilla Qué genio Y él detestaba esa palabra ¿Sabéis por qué? Porque echaban para atrás Décadas De sangrarle los dedos Practicando Esto Es cierto De practicar los dedos Y un guitarrista lo sabe Para conseguir los arpegios Y la música fluida Que fluye de su alma Entonces El que te digan genio Es como decir Oye Que estoy haciendo un atajo No señor La práctica hace la maestría Sí señor Un aplauso para nuestro maestro Marcos Carrasco Por favor Como parte de esta primera feria De este mitológico La primera feria sobre turismo mitológico Y legendario Jesús Ha habido Está habiendo Para los que lo escuchéis en podcast Ya habrán pasado Está habiendo Y habrá Múltiples e interesantísimas charlas Conferencias Incluso alguna mesa redonda Sobre el tema Con participantes De muy alto nivel Y que además Estos escobuleros bien conocen Así es En esta feria internacional De mitología Hay mucho talento Por supuesto No podían faltar En esta cita En esta reunión En este fuego En el que estamos aquí Todos congregados Y uno de ellos Es Juan Antonio Sanz Faltaría más No van a poder estar todos Los que han intervenido Porque en fin Ha habido muchas ponencias Muchas actividades Todo el día ponencias Todo el día Pero bueno Es verdad Nos hemos puesto la cabeza muy gorda Muy gorda Pero en el sentido bueno Mucho conocimiento Mucha sabiduría Por un poco aplicar Esa diferencia Que decía yo al principio Y claro Como no vas a hablar De vampiros En un lugar Tan mitológico Y para hablar de vampiros Ya lo hemos tenido En la escobula Ya es conocido Ya forma parte de la familia Y hace bien poco además Y además hace muy poco Pero hablando de otros temas Diferentes Bueno al final Yo creo que todo tiene relación Con el vampirismo Todo tiene relación Ponga un vampiro Pero no podía faltar Por supuesto Juan Antonio Sanz Nuestro querido amigo Juan Antonio Sanz Autor del libro De vampiros Los príncipes del abismo Juan Antonio Gracias por acompañarnos Hoy aquí en la escobula Es japonés Porque de Japón Va a ser el cuento Pero un momento ¿Qué has dicho? Muchas gracias ¿Cómo has dicho en japonés? Domo arigato gozaimasu Lo hace muy largo Bueno se puede decir Domo Así aprendo mejor Entonces vamos a hablar De vampiros De una especie de vampiro Con el que me encontré Yo en aquellos pagos Cuando yo trabajaba allí En la agencia F Como delegado Y fueron estos unos tiempos Un tanto duros para mí Estoy hablando de enero Del año 2005 Hacía mucho frío Yo me acababa de separar Como ahora Sí Hacía casi tanto frío Como Zamora No tanto Pero bueno Pero era el corazón mío El que estaba más frío Y como se suele decir Hablando del camino Solvitur Ambulando Que decían los latinos Se resuelva andando Y ahí Como un zangolotino Agarré mi mochila Y me largué A los montes Del sur de Japón A la zona de Ki De la península de Ki Un lugar Yoshino Que se llama Que quienes hayan visto El último samurái Seguramente identificarán Esa región Pues ahí fue donde Escuché Uno de estos cuentos Precisamente fue En el monte Koyasan Después de haber caminado Por un Okunoín Okunoín es un cementerio Que estaba Entre los árboles Debe haber como Doscientas mil Sepulturas Había caído la nieve Era espectral Me quedé a pasar la noche En una En un ryokan Que es una especie De posada japonesa Y ahí me contaron La estremecedora historia Del gran Muso Kokushi Muso Kokushi Había sido samurái Y harto ya De las pendencias De las peleas Por aquí Por allá Había colgado La espada Y había agarrado El mandil Y la gorra El gorro De caminante Y de Munje Del camino Bueno Pues Muso Se encontraba En la zona De Mino Y había estado También En un día Bastante ventoso Con mucha lluvia Se había perdido En medio del bosque Y se acercó De pronto Vio una lucecita Y vio Que había Como una especie De casita Entre los árboles Se acercó Allá Poco a poco No quería molestar Y vio una sombra Que salía De la De la casa Chotomate Dokonikimasuka Que viene a ser Quieto Parado Ande vas Gracias Y le digo Sumimasen Sumimasen Disculpe Dijo el pobre Muso Usted No puede estar aquí Le dijo El otro hombre Que parecía Como un monje También Pero un monje Un tanto más Extraño Una cabeza Grande Ojos Retorcidos La boca Macilenta Y Con unas babas Que le caían Vamos No se lo Tuvo que pensar Dos veces Para alargarse De ahí Total Fue tirando Para abajo Y allí Que encontró Una aldea Una aldea Que también Estaba en silencio Y se acercó A una de las casas Donde había Una especial Luz Un tanto tenue Salió un joven A saludarle Y le dije Mire Le dijo Vengo muy cansado Les ruego Que me dejen Si quiero Un establo Donde pueda dormir No, no, no Por favor Pase a mi casa Pasó Y vio Que había mucha gente Llorando Que había mucha gente Orando Pero ¿Qué ha sucedido? No, mi padre Que ha fallecido Falleció ayer Y estamos velándolo Ah, bueno No, no No molestaré Si quiere puedo decir Algunas plegarias No se preocupe Y llegada Casi la medianoche De pronto Empezó a ir más ruido Salió de su cubículo Y vio que se estaba Marchando todo el mundo Digo Bueno, ¿y esto? No, nos vamos A la aldea siguiente ¿Cómo? Sí, sí Usted véngase con nosotros Allí tendrá también Cobijo Y comida No, no Pero ¿Cómo van a dejar aquí Al difunto? Hay que hacer El homenaje Necesario Los ritos funerales No, no, no Venga, vamos, vamos No Chotómate Me quedo aquí Y se quedó Bueno Le entró un poco de sueño Estuvo rezando Estuvo recordando Aquellos tiempos Cuando sirvió al emperador Con su katana Y su wakizashi Y ya se quedó Medio dormido Y al cabo de la una A las dos de la mañana Empezó a oler algo Él miró Yo me duché Hace tres días Bueno Y No oyó nada Y no he hecho Nada extraño Y salió Al lugar Donde estaba El muerto El muerto Llevaba un día Muerto Tampoco es que tuviera Necesidad de echar Ciertos perfúmenes Pero bueno Y ahí En una esquina Vio algo Enorme Que se alzaba Enorme Él se quedó Recogido En la sombra Se acercó Donde estaba El muerto Agarró Al muerto Empezó A comérselo Por los pies Como si fuera Un anaconda O una boa constrictor Asimismamente Se tragó Entero Al pobre finado Eruptó Y después Se comió Todas las ofrendas Porque en Japón Cuando alguien muere Se suelen poner Ofrendas Para que El espíritu Del muerto Pues se sienta Solícito Y bien querido Muso Lo miró todo Espantado El monstruo Este ser espeluznante Que olía A caverna Y Terriblemente Se Se marchó Ya no pudo dormir Muso Al día siguiente Apareció El anfitrión Y todo El resto De la aldea No saben ustedes Lo que ha pasado Ha venido Un jiquininki 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 Son los comedores De cadáveres Pero no son como Los zombies No Porque estos Tienen Razón Pueden pensar Jiquininki No se preocupe No se preocupe Pero como que no Un jiquininki Se ha comido A su padre No ya ya Pero ha pasado Más veces Si hacemos algo Es cuando empiezan Los males Para el resto De la aldea Y a veces Pueden desaparecer Personas Bueno Y ¿Saben ustedes De cierto monje Que vive En un valle Más arriba? No Nunca Nunca hemos oído No A su padre No le han hecho Ningún funeral No, no, no Usted es el primer monje Que viene por aquí Bien Bueno Entonces Muso Salió de la aldea Y volvió Sobre sus pasos A aquella casita En lo alto Del valle Y allí Olió El mismo Y apestoso Edor Que había sentido Abajo En la aldea Chotomate Sumimasen Y apareció El hombre Pero no era el monstruo Era El mismo Que le había acogido Pero esta vez No venía Con Con Aires soberbios Ni muchísimo menos Digo Gomen nasai Gomen nasai Lo siento mucho Lo siento mucho ¿Qué pasó? Watashi wa Chininki desu Soy el Chiquininki Watashi wa Chiquininki desu Y como ha llegado Usted a ese estado Pues yo era monje Y yo solía oficiar En todos los funerales Pero claro Ponían Semejantes viandas Que No podía resistirme Y me las comía yo Todas cuando me Todas cuando me quedaba solo Y por eso Sí Y siento un gran Arrepentimiento Y usted es el primer Hombre de fe Que aparece Y en ese instante Una niebla Se cernió Donde estaba El Chiquininki Y desapareció Y en su lugar Había Una sepultura Una sepultura Cubierta de musgo Y donde había Un árbol precioso Moraleja De grandes escenas Están Las sepulturas llenas El cuento es real Y no solo me lo contaron ellos Sino que aparece En un libro de relatos Caidán Del gran Lafcadio Hern Que era un griego Muy zascandil también Que se fue por los japonés Y allí vivió Y allí se casó Y allí aprendió japonés Y escuchó también estas cosas Que le veo yo un problema a esto Que las cómulas Somos de grandes escenas Ay Jiquininkis no, eh No, no Jiquininkis no Pero ¿Cómo se dice en japonés? Es la moraleja japonés Jiquininki Ah, Jiquininki Jiquininki es el monstruo ¿Estás de acuerdo Con la moraleja, Jesús? No, no Totalmente de acuerdo Lo que pasa es que Es un monstruo Que desde luego Le tendría que cambiar el nombre Porque Jiquininki Produce más risa que miedo Jiquininki vendría a ser Se lo zampato Se lo zampato Pues Juan Antonio Sanz Ha sido un gustazo Escuchar este cuento Además tal y como lo has contado Fenomenalmente relatado Do Muchísimas gracias Domo arigato gozai mas Ima ikimasu Domo, domo Un aplauso para Juan Antonio Por favor Síguenos en nuestra página De Facebook Facebook.com Barra La Escóbula de la Brújula Espero que el programa Os esté gustando Escobuleros Tanto como a nosotros Nos está gustando hacerlo Y permitidme un minuto Para que os recuerde Que tenéis que venir a Zamora Que tenéis que venir A descubrir esta ciudad Y que en este año 2022 El Ayuntamiento Y la ciudad de Zamora Recuerdan y quieren dar a conocer El Cerco de Zamora Ese asedio de seis meses Por parte del Rey Sancho II de Castilla Del cual se cumplen ahora 950 años Y si vienes a Zamora A lo largo de este año 2022 Vas a encontrar un montón De actividades Para conocer este hecho Y para saber más Sobre aquella época Y todo lo que rodeo El contexto Tienes muchísimas conferencias Desde abril hasta noviembre En colaboración con la UNED Tienes visitas guiadas Tanto a mayores Como a pequeños Recreaciones históricas Obras de teatro Rutas teatralizadas Talleres infantiles Actividades de videomapping Hay conciertos de música También de música clásica Ciclos de cine Hay un mercado medieval Todo tipo de recreaciones históricas E incluso Hay una ruta turística interactiva Con audio guía Y con signo guía Para que nadie Se quede fuera De estas actividades Ya sabéis Que es el 950 aniversario Del cerco de Zamora Y además de todo esto No tiene nada que ver Con el cerco Pero bueno Yo os lo digo Porque lo hemos vivido Es que se come muy bien O sea No solo es que la ciudad Sea bonita Sino que es que encima Vais a poder parar por los bares Y poneros hasta arriba Yo lo he hecho Y os lo recomiendo Así que ya sabéis Este año Venid a Zamora Porque os lo vais a pasar muy bien Seguimos con el programa Pues de voz a voz Tan lleno La verdad es que es una gozada Es maravilloso Y además Repito lo que decía antes Que da gusto Después de estos años recorridos Tener la oportunidad De disfrutar de días como hoy Y no solo eso Sino que A ver Muchos de los programas Que escucháis Pues bueno Hemos pasado año y pico Estamos todavía Con la pandemia Y con lo cual Es que muchos de esos programas Ni tan solo Los podemos hacer juntos Es decir Los hacemos a través del ordenador A través de Zoom Del Zoom Tristemente a través del Zoom Con lo cual El hecho de estar aquí No solo con todos vosotros Sino también con todos nosotros Todos compañeros Vernos Tocarnos Abrazarnos Pues es una maravillosa gozada Y sobre todo después De todo este tiempo De clausura Y de Zoom A mí el Zoom me encanta Pero a estas alturas Estoy de Zoom hasta las narices Y el ovni El ovni Eso ya se echa muchísimo más Pero bueno De faltar Pero qué remedio Todo llegará Hablando de poder salir ¿Dónde vamos a viajar? Pues fíjate Yo sabía Que se iban a contar Leyendas unas Más serias Otras menos Algunas más escabrosas Otras menos Y Fíjate que El cuento leyenda O leyenda cuento Que voy a contar Pues es un poquitín De homenaje también A A Juan Antonio Porque Habla de un país O de unos países O de unos países Además Doblemente También con lo que él ha contado Que viene muy a cuento Es una historia Bueno Bastante buena Una historia real También Por otra parte Y es una leyenda Universal Nos vamos a ir A tierras lejanas Tanto Más frías Incluso Que Zamora No me digas Sí, sí También tierras blancas Donde La nieve En gran parte Del año Pues campa Sus anchas Y donde Los bosques Pues También Aparte De estar Poblados Por animales Están poblados Por muchas plantas Y árboles Árboles Curiosos Como Bueno Como parte de la historia Que vamos a escuchar Érase una vez Y quiero empezar así Básicamente porque Es la primera vez A lo largo del programa Que Un cuento Una de estas leyendas Empiezan Y todos sabemos que El Érase una vez Con eso Se abre un mundo Se abre un universo Y en ese universo Puede pasar de todo Como por ejemplo Érase una vez Un viejo Carpintero Llamado Sergei Está poniendo un bigote Claro Tengo que describirlo Porque la gente Que lo escucha Se está poniendo un bigote Así es Porque Sergei Vivía en un pueblo Ruso Se está poniendo atrás Un pueblo A dos días Si me cabe Los auriculares puestos Ahora Ahora te entra Ahí sí En un pueblo ruso A dos días De la gran ciudad Y aunque su vista Estaba Cansada Se pone unas gafas De trabajar Tantos años Tenía un don especial Sobre todo Para fabricar juguetes Eran tan bonitos Que incluso venían A comprarlos De comarcas lejanas Todos los lunes Sergei Salía al bosque En busca De buena madera Con la que Realizar sus obras Aquella noche Había nevado bastante Así que Por la mañana Con los primeros rayos Del sol Nuestro amigo Se abrigó bien Cogió Su viejo trineo Y fue en busca De un buen tronco Con el que poder Trabajar la madera Pero aquel día Parecía Que no tenía suerte Solo encontraba Pequeños trozos Que apenas le servían Para alimentar el fuego Después De mucho buscar Cuando ya casi Se daba por vencido Y se dirigía De nuevo A su casa Algo que sobresalía En la nieve Llamó su atención Al gacharse Vio al tronco Más hermoso Que nunca había Recogido Una maravillosa Y blanquecina Madera de tilo Sergei Lo cogió Y embelesado Siguió el camino Hacia su casa Aquel tronco Era especial Sin lugar a dudas Era como un tesoro Y empezó a pensar Lo que podía hacer Con él Pasaron Varios días Antes de tomar La decisión Y al final Dijo Con esta madera Haré mi mejor muñeca Pondré Mi alma En ello Al terminarla Estaba Tan orgulloso Tan magnificado Por su trabajo Era tan bonita Que decidió No venderla Vivía solo Y aquel Pequeño objeto Le acompañaría En su soledad Puso a la pequeña En la mesita De noche Junto a la cama Y le dijo Como me recuerdas A mi abuela Te llamaré Matroska Matrioska Está sacando una matrioska Matrioska Cada mañana Al levantarse Sergei Saludaba A su amiga Buenos días Matrioska ¿Qué tal estás? El maestro carpintero Seguía trabajando Y tallando Y tallando nuevas figuras Y todos los días Al despertarse Le daba los buenos días Y le preguntaba Cómo estaba Y la muñeca Bueno Pues la muñeca Como veis Sonreía en silencio Así pasaron Algunas semanas Pero Una sorprendente mañana Matrioska Le contestó Cuando él dijo Buenos días Matroska ¿Qué tal estás? Y ella dijo Buenos días Sergei El carpintero Se quedó perplejo Porque O la noche anterior Se había pasado Con la vodka O la muñeca Había hablado realmente Así que Decidió No decir nada más Y correr hacia la cocina Prepararse un buen café Sin embargo Al día siguiente Matrioska Le volvió a responder Buenos días Sergei Pero Pero No estoy soñando Puedes hablar ¿Cómo es eso posible? Le preguntó sorprendido Y ella le contestó ¿No recuerdas? Porque tú Me hiciste con el alma Sergei Se sentía muy afortunado De tener a alguien Con quien hablar Durante Los días O durante las noches Poder conversar Sobre todo En esa soledad Porque Él vivía solo Pero una mañana Sergei notó Que la muñeca Estaba triste Y le preguntó ¿Qué te pasa Mi querida matrioska? Y ella le contestó Que no es justo El que no es justo Objetó el carpintero Cada mañana Veo por la ventana A las mamás Con sus niños A los animales Con sus cachorros Incluso tú Me tienes a mí Siento mucho amor Dentro de mí Y quiero tener una hija Le dijo matrioska Así que Sergei Se quedó pensativo Y le dijo Pero entonces Tendría que abrirte Y sacar madera de ti Y eso Sería doloroso Y la bella matrioska Le contestó Ya sabes Que en la vida Las cosas importantes Siempre suponen Pequeños sacrificios Y así fue que El carpintero Abrió A su pequeña muñeca Y extrajo La madera De su interior Para crear Una muñequita Más pequeña Pero exactamente Igual que ella Como es igual Que tú Pero más pequeña Le voy a quitar Una sílaba A tu nombre Y se llamará Triosca Desde aquel día Todas las mañanas Saludaba Buenos días Matrioska Buenos días Triosca Buenos días Sergei Respondían las dos A unísono Porque Como sabéis Imaginado Al sufrir Al surgir Perdón De la misma madera La pequeña También podía hablar Muy pronto Ocurrió Que Triosca Al igual que Matriosca Sintió la necesidad De ser madre Así que El viejo Sergei Repitió el proceso Y sacó De Triosca Otra muñeca Exacta a ella Pero más pequeña Y una vez acabada Siguió la tradición Quitó Una sílaba Al nombre De la madre Y la llamó A la más pequeña Oscar Pero como os podéis imaginar Al cabo de un tiempo El instinto maternal Despertó también en Oscar Y de nuevo Sergei Se dispuso A repetir la tarea Pero al abrirla El viejo carpintero Se dio cuenta De que apenas Había un pequeño Trozo de madera Eso significaba Que sólo Podía hacer Una muñeca más Al instante Le vino Una gran idea Fabricó Un diminuto Muñeco Y justo al terminarlo Le pintó Unos grandes Bigotes Eso significaba Que Era Un hombre Entonces Lo puso Delante del espejo Y dijo Mira Te llamas K Tú Tienes bigote Eres un hombre Por lo tanto No puedes tener Un hijo O una hija Dentro de ti Todas las noches Al dormir Sergei Abría a Oscar Y depositaba Acá Dentro de ella Luego Cerraba a Oscar Y abría A Triosca Introducía a Oscar Dentro de Triosca Y la cerraba Y finalmente Abría a Matriosca Ponía A Triosca En su interior Y terminaba Cerrando A la mayor De todas Cuando Sergei Falleció Matriosca Y su familia Desaparecieron Misteriosamente De la casa Quienes supieron De su existencia Dicen que Se fueron a ver mundo Así que Si alguna vez Encontráis A Matriosca Triosca Y Oscar Y en su interior Al pequeño K No dudéis En cuidarles Y darles cariño Porque además El viejo Sergei Su alma Vive con ellas Esto es lo que Yo llamo El efecto Pygmalion Cuando algo Inanimado Adquiere vida Más conocido Posiblemente Lo de Gepetto Con su Pinocho Pero bueno La historia Es preciosa Y efectivamente Todo aquello Que tiene alma Tiene vida Si Además Fijaros Y he dicho Que además Se la dedicaba A Juan Antonio No solo por Porque sé Su amor Hacia Rusia Además Estamos viviendo Unos momentos En los que Creo yo Que hay que Distinguir Al pueblo El pueblo ruso De sus dirigentes Y hay que tenerlo En cuenta Eso por una parte Y luego por otra parte Porque Él también ha nombrado Y ha contado Una historia de Japón Y precisamente Lo que es curioso Y muy poca gente sabe Es que Matrioska La historia De estas muñecas Aparte Que bueno Dicen que es real Estas muñecas No vienen de Rusia Y me explico Su origen Es japonés Japonés Es la Kokeshi Las muñecas Kokeshi Que hacen en Japón Y es curioso Porque las primeras Matrioskas Que se hicieron Pertenecen Bueno Se hicieron en el año 1890 Y curiosamente La exposición universal De París Del año 1900 Ahí se llevaron Y tuvieron Un gran éxito Y a partir de ahí Bueno pues Y a lo largo de la historia Estas son las famosas Porque es la muñeca Pero Como os podéis imaginar Igual que por ejemplo En el pesebre Que hacemos aquí en España Hay una figura Que es el cagané Por ejemplo Una figura muy típica catalana Pero que el cagané El cagoncillo O como queráis llamarlo Pues esta Se le ha puesto 50.000 caras O sea Han sido jugadores De fútbol Políticos Cantantes Etcétera Etcétera Y curiosamente Con las matrioskas Sucede lo mismo Se ha hecho Desde la saga De los grandes políticos Hasta Bueno Hoy en día Se hacen hasta De personajes Del señor de los anillos Etcétera Etcétera Pero es curioso Porque Y además Cuando he hablado Al principio Del bosque He hecho referencia A que era Una madera blanca Una madera de etilo Efectivamente Las matrioskas Se hacen Básicamente Con madera de etilo Porque es una madera blanca Y al igual A lo que antes Se ha hecho También Creo que ha sido Tú Jesús Que has hecho referencia A cuando Se tenían que cortar Las varas Que era de Bedú Sí, ha sido Cristian Sí Ah, Cristian Dependía mucho También de las fases De la luna A la hora De hacer la poda El tilo Por ejemplo Hay que cortarlo En el mes de abril Y hay que cortarlo En el mes de abril Porque es En el momento En el que el árbol El árbol Tiene más savia Porque es la primavera Y luego Bueno Se deja reposar Dos años Y tal Pero bueno Es una historia Muy bonita Y yo creo Que además Es bueno Una muestra También de luz Después de De ciertos cuentos De Juan Antonio Y te voy a decir una cosa David Y yo creo que los Escobleros que están aquí Que lo han escuchado Lo van a compartir Es que lo has contado Súper bien Ha sido súper Súper bonito Como lo has hecho Así que Gracias por esta historia Y gracias por Cómo lo has relatado Gracias a todos los Escobleros Por acompañarnos En este viaje Sabéis que aquí En Mitológico Hay una zona de stands Donde podéis ver Un montón de cosas Y hay un par De librerías De editoriales Me he encontrado Varios libros tuyos Jesús Callejo Oh sorpresa Oh sorpresa Qué raro ¿Verdad? De verdad que sí Y uno me ha llamado La atención especialmente Porque está realizado Junto con una persona Un señor Que tienes a tu derecha Que me gustaría Bueno no que me presentes Porque ya nos conocemos Pero sí que nos introduzcas Y que nos cuentes Por qué está aquí Bueno está aquí Porque Primero porque es un gran amigo Segundo porque Tiene ese talento Necesario Para estar aquí Y donde le dé la gana Es uno de los grandes Y mejores ilustradores Que tenemos En este país Llamado España Porque hemos tenido Muchos proyectos Conjuntos Y los que tendremos Uno de ellos Posiblemente te referías A ese mundo encanteado De Castilla y León Eso es Estamos en Castilla y León Eso es Ilustrado magistralmente Por Tomás Hijo Y también Incluso tenemos otra criatura Otro hijo común Que de aventuras Es de Pumpernic El consagüente Juanito Como no Juanito siempre tiene que aparecer No solo en mi cuento principal Sino también En toda esta historia Y porque Es uno de los Grandes Recopiladores de leyendas De Salamanca Que es el lugar Donde él vive Así que por estas razones Y por muchas más Por supuesto que Tiene su sitio En esta hoguera virtual Porque también Viene cargado De cuentos De leyendas De muchísimas historias Que nos pueden Hacer estremecer Pues arrímate al fuego Tomás Hijo Para calentarte bien Bienvenido a esta escóbula De la brújula Muchas gracias Muchas gracias ¿Y a dónde nos vas a llevar tú Con tu historia? Pues yo os voy a llevar A Salamanca Yo como Cuando me enteré De que tenía que hablar hoy Aquí en Zamora Pues por supuesto Estuve tentado De hablar del mojaruelo Pero ya sería repetirme Y he preferido Irme a A acercarme a mi ciudad Y contaros una historia Un cuento De superhéroes Que es una cosa De superhéroes Que Jesús ha dado Dos razones Por las que estoy aquí Yo daré una tercera Estoy aquí también Por friki Así que Vamos a hablar De Superhéroes Y a mí me gustaría Para entrar en este cuento Y mentalizarnos bien De la historia Que vamos a contar Que miráramos con los ojos De la imaginación Y bueno Quien más y quien menos De los que estamos aquí Habréis visto alguna De estas películas de Marvel ¿No? Hombre, claro Por favor Entonces vamos a trasladarnos A una película de Marvel Pero vamos a cambiar Tres coordenadas Si os parece Vale La primera de ellas La coordenada temporal Vámonos 500 años Hacia el pasado Vale Si eso Marvel lo hace Lo podemos hacer Sí La segunda Vamos a cambiar La coordenada espacial Y vamos a cambiar Nueva York O Metrópolis Por Salamanca Como hemos dicho Está costado Vale Lo tenemos Sí Y la tercera coordenada Va a ser una coordenada De vestuario Vamos a cambiar Los trajes de licra Con los calzoncillos Por fuera Por un modesto Por un modesto hábito agustino Porque vamos a hablar De Juan de Sagún Un superhéroe salmantino De hace 500 años Un superhéroe además Que no tiene identidad secreta Porque todo el mundo En Salamanca Sabe quién es Juan de Sagún Juan de Sagún Es un mozo espigado Leonés Que trabaja como refitolero En el convento De los agustinos O sea El encargado de la manduca Del refectorio Y que todos los frailes Puedan comer y cenar Como se merecen Y es Cantando los maitines Aquí estamos en el refectorio Ahora me imagino Es muy famoso Además en Salamanca Porque se ha metido En cuestiones políticas Se está mediando En una guerra de bandos Que tiene a todo el mundo Revolucionado Y se dedica A deambular Por las calles de la ciudad Haciendo milagros Que salvan a las personas O sea Es un auténtico superhéroe De hecho hace unos días Un niño Se ha caído a un pozo Que está en una calle Céntrica de Salamanca Que se llama El Pozo Amarillo Juan se ha acercado al pozo Se ha quitado el cordón Del hábito Lo ha metido No se sabe si el cordón Se ha alargado O el pozo Ha subido las aguas Pero el caso es que El niño ha salido del pozo Sano y salvo Hace pocos días también Un toro Bravo Salmantino Se ha escapado Por la ciudad Ha ido por las calles Revolcando a todo Quisqui A diestro y siniestro Y cuando de repente Se ha encontrado de cara Con Juan En una de las calles De la ciudad Juan le ha dicho Tente Necio Y el toro se ha detenido Desúbitamente manso Y lo han podido conducir A corrales Inmediatamente le cambiaron El nombre a la calle Y ahora se llama La calle de Tente Necio Que todos conoceréis Cerca de la catedral Bueno Pero estos milagros Pese a que son muy chulos Y son muy interesantes No son el mejor milagro De San Juan de Sagún No es su mejor intervención Super heroica Y esta es la historia Que os quiero contar hoy Juan de Sagún Va paseando por las calles De Salamanca Y cerca de allí Hay una obra Una obra donde hay un andamio De gran altura En el que trabajan unos mozos ¿No? Y uno de ellos pongamos ¿Por qué no? Que es Zamorano ¿Vale? Este mozo Zamorano Está enfrascado allí Con su paleta Y con sus adobes Y con sus materiales De construcción Y de repente En un descuido Pierde pie De ese andamio altísimo Y se precipita al vacío En ese momento Juan de Sagún Que pasa por allí Escucha El equivalente A la batseñal De hace 500 años En Salamanca Que es el grito de Válgame Fray Juan El monje Perdón El monje no El albañil Está en el aire Cayendo Está a punto de estamparse Contra el suelo Y de repente Juan lo ve Y dice Vea Yo debería hacer algo Por salvar a este hombre Porque desde luego Vamos La muerte es cierta Se va a matar Pero claro Lo cierto es que últimamente Cuando he hecho estos milagros Lo del pozo Lo del toro Pues he sido muy aclamado Por las gentes de Salamanca Y reconozco que en mí Ha surgido una sensación Que no es Que no es muy propia De un monje como yo Que es la vanagloria Y entonces claro También tengo que tener en cuenta Que acudí Al prior de mi convento Y le comenté Esta cuestión En confesión Y el prior El caso es que me ha prohibido Hacer más milagros Porque él sabe Que la salvación de mi alma Es más importante Que cualquier albañil Que caiga de un andamio Por muy zamorano que sea Pero todo esto Lo estaba pensando Mientras el albañil Iba cayendo Va a cámara lenta Marvel No, no, no No hay cámara lenta Ni nada A ver Déjame contarle Sí, sí, perdón El albañil se iba cayendo Juan iba pensando estas cosas Y claro De repente dice Juan Bueno ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salvo al albañil Desobedezco al prior ¿Qué movida? Bueno Pues voy a hacer una cosa Voy a acercar al convento Y le voy a preguntar al prior Oye ¿Qué hago? ¿Qué es más importante? ¿No? Si la obediencia que le debo O la vida de este pobre hombre El otro sigue ahí El otro sigue ahí ¿No? El otro sigue ahí El bañil está O sea Hemos dejado el albañil Ahí a lo suyo Entonces Juan va al convento Tranquilamente Pide audiencia con el abad O el prior El prior está ocupado Está haciendo unas movidas Espera ahí un rato Y al final Bueno El prior aparece Y hoy le dice Oiga Mire Tengo este problema ¿No? Hay este hombre Zamorano La vanagloria El pozo El toro Joder Dice hombre Juan coño Por favor Vete allí ahora mismo Y evita que ese hombre Se mate Y se estampe contra el suelo Joder Si Lo tenía que haber pensado yo Pero bueno De hecho Es lo que voy a hacer Y ahora me quedo más tranquilo Porque ya no desobedezco a nadie Entonces Juan vuelve De Santa del Camino Andado Vuelve a la obra Y en ese momento Estiende sus brazos Y al albañil Cae Y lo Y lo salva Lo deposita en el suelo Y ante el asombro Y el agradecimiento De todo De todo el mundo ¿No? Bueno Esto es lo que hace Que Fray Juan Sea mi santo Favorito Porque Spoiler Pronto Por cosas como esta Será beatificado Será santificado Y será Como es ahora mismo Uno de los dos patrones De Salamanca Y el patrón de Sagún Así que muchas veces El ser superhéroe No hace que te hagan películas Pero puede que te hagas santo Está pensando Que también da para libro Da para cómic Ya que hablabas de Marvel Sí, sí Yo Vamos Estoy deseando Estoy deseando Que Jesús Me escriba el guión Anda Porque esto Hay que darle forma Hay que darle junia Pero fíjate Lo que has contado Porque al fondo Ya has contado La historia De Sagún De León Donde lo ocurre en Salamanca Una vez más Estamos hermanados León con Salamanca Un salmantino Con López La cantidad de cosas Que hacemos juntos Y no por casualidad Esta leyenda Pues tiene que ver Es verdad Fíjate Para Tomás Hijo Puedes escucharnos Y leernos En redes sociales Busca La escóbula De la brújula En Facebook Twitter Y Youtube Como me gusta Este momento El de Saludar a Israel El momento Espinoso Me gusta Hola Israel Espino Hola gente ¿Qué tal? Gente bonita Que dirías ¿Qué tal estás? Muy bien Muy bien Me encanta además El ambiente Que hay ahora Anochecido Anochecido Te hemos puesto caliente Ya la hoguera Sí Sí La hoguera La hoguera Aquí en Mitológico Échale Ponle ahí Espí Ponle fuego Ponle Ese acilo Que aquí en Mitológico Digo Tú también has participado En una ponencia Sí Sí En una ponencia De las mías Pues alegre Simpática Seria docta Nocturna Estirada Sí Sobre Muertos Y gente que se lleva a los muertos Y gente que hace que te mueras Bien Ha habido Ha habido Te pregunto por el tema que tú y yo sabemos Bien Sí 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 Te pregunto por Hubo Hubo falos Ay no Cachi la pera Ay no hubo Ay que fallo No hay que falo Hay que falo Y entonces hoy De qué tema nos vas a hablar en tu cuento Pues mira voy a hablaros de un tema del que no te libra ni un falo Sí El tema de las lavanderas de la noche No sé si lo conocéis Las lavanderas de la noche es un ser mitológico Que abunda Bueno es un personaje que viene de la mitología celta Todavía a día de hoy se habla de ella en algunas partes de España Y son unos seres que están en la orilla de los ríos De los lagos Aparecen por la noche Sobre todo en la noche de todos los santos Y se les escucha Mientras lavan la ropa en el río Si las escuchas tienes que huir rápidamente Porque te queda muy poco tiempo de vida Sobre todo si las ves Tienes que evitar Por favor Frank toma nota Sí Si te piden por favor que les ayudes a escurrir la colada Nunca Nunca tienes que escurrirla en dirección contraria a ellas Porque si no La has liado En dirección contraria a ellas Vale Voy a meter la pata y lo sabes verdad Sí Lo sabemos Pero bueno yo que no quede por mí Nunca en dirección contraria Vale Exactamente Siempre a favor de ellas A favor de ellas Sí exactamente Pero lo mejor Frank Echa correr y ya está Sí Pon la lavadora Sí Exactamente Exactamente Bueno Esas son las lavanderas Es que me he quedado Digo a ver si me las voy a encontrar Y voy a tener miedo Pero entonces el cuento va por ahí El cuento va por ahí Va para pasar miedo Hay un montón de cuentos Que hablan de las lavanderas de la noche Quizás el más conocido Sea uno que me contaron en Bretaña Y donde son muy conocidas Estas lavanderas De hecho la gente La noche de todos los santos Se evita salir por los caminos Por miedo real a encontrárselas Es un cuento que recoge Anatol Lebrad también En uno de sus libros sobre la Bretaña Y habla de un personaje Que es muy famoso por ese tema Allí Se llamaba Postic Y era un joven Sí Era un joven Como nuestro Juan sin miedo ¿Vale? Que no conocía el miedo Para nada Era un Viva la Virgen Y la noche de todos los santos En lugar de irse a rezar por sus muertos Que es lo que tenía que haber hecho Pues abandonó la misa Para irse a la taberna A anochecer Volvió a casa Así ya un poco titubeante Y se encontró con unas jóvenes mujeres Lavando unos grienzos En el agua Y escuchó Sus voces Que decían Lavamos Secamos Cosemos Lavamos Secamos Cosemos Lavamos Secamos Cosemos En lugar de echar a correr Que es lo que tenía que haber hecho Le dijo Pero que laváis Y ellas contestaron El sudario El sudario de un hombre muerto Y él dijo Un muerto Pero que muerto Le dijo Un muerto Un muerto que todavía habla y anda Un muerto que ahora mismo está hablando con nosotras Y en lugar de echar a correr otra vez Que es lo que teníamos que haber hecho Todos El joven Que no creía en fantasmas Prosiguió Tranquilamente su camino Pero sucedió un fenómeno muy extraño A medida que él avanzaba Escuchaba con más intensidad Los golpes de las lavanderas En las piedras del río Que retumbaban Como un eco maldito Por el valle Y cuanto más se alejaba de ellas Más cerca Las escuchaba Hasta que poco después Las volvió a ver Dando golpes Y cantando Delante de él Ahora coreaban Una triste canción Que él no quería escuchar Y eran cada vez más Y más mujeres Y decían Si un buen cristiano No viene a salvarnos Estamos condenadas a alabar A alabar Hasta el juicio final A la luz de la luna Entre el ruido del viento Y bajo la nieve Que el sudario blanco De la muerte Y entonces le enseñaban Al joven Los sudarios mojados Pidiéndole que les ayudara A retorcerlos A escurrirlos Ay, ay, ay Sí Le tendían las telas Que pesaban muchísimo Y que parecían imposibles Y después de escurrir Mientras lo rodeaban Una tras otra Sus rostros Se iban acercando Ensobneciéndolo todo Y ante la insistencia Y deseando quitárselas De encima Más que nada El joven Tomó el extremo De un paño mortuorio Que le ofreció Una de las lavanderas Teniendo cuidado Eso sí Porque él sí que Sabía la historia Teniendo cuidado De retorcerlo En el mismo sentido Que lo hacían ellas Porque había aprendido De los ancianos Que era la única manera De no terminar Con todos los huesos rotos Y desmadejado Como un muñeco de paja Pero mientras que El sudadio giraba Otras lavanderas Empezaron a rodear Al joven Y de pronto Él reconoció En esos rostros Reconocía a su tía Y a su esposa Reconocía a su madre Y a sus hermanas Y todas Le gritaban Mil desgracias Para el que deja Los suyos en el infierno Mil desgracias Y sacudían Sus cabellos despeinados Levantando Sus blancos batidores Y en todos Los extremos del valle A lo largo De todos los matorrales En lo alto De todos los páramos Las voces repetían Mil desgracias Mil desgracias El joven Ahora sí Fuera de sí Sintió que se le rizaban Los cabellos Y en su confusión Olvidó la precaución Tomada hasta entonces Y comenzó a retorcer El lienzo En la otra dirección Y al instante El sudadio Cubró vida Y le sujetó las manos Como si fueran Un par de grilletes Y cayó aplastado Por los brazos Sobrenaturales De las lavanderas Y el lienzo blanco Cubrió sus ojos Y eso Frank Fue lo último Que vieron Porque a la mañana siguiente Una niña que llevaba Un tarro de leche Para su tío Se detuvo en el lavadero Y comenzó a gritar Había descubierto Tirado en el suelo El cuerpo roto y húmedo Del joven Ese joven Que no creía en fantasmas Tres cosas te voy a decir La historia es muy chula La has contado muy bien También Que hoy no duermo Gracias Israel De verdad ha sido a gusto A vosotros No pero de verdad Gracias Me ha gustado mucho el cuento De verdad Me ha gustado mucho la historia Me ha dado mucho miedo Me encanta mi tiros miedo Es que lo hice con una sonrisa Que es que claro Con su toque Su toque particular Como vuelvo yo ahora a Zamora A ver si me voy a encontrar Con alguien que no debo La moraleja El moralejo Por cierto Antes de irme Moralejo Los trapos sucios Se la van en casa Un aplauso para Israel Espino La escóbula de la brújula A ver si me voy a encontrar Una lavandera De camino Jesús Engaña el nombre ¿Verdad? Eso de la lavandera Engaña un poco No sé si es peor Encontrarte una lavandera O un dragón A ver Tenemos un concepto Del dragón En occidente Bastante peyorativo Bastante perverso Pero en oriente Para nada Todo lo contrario De hecho es el símbolo Del imicado El símbolo De los emperadores japoneses Y también de los chinos O sea que algo tendrá El dragón De sabiduría Y de positividad Para que lo tengan como emblema Y además está en el Zodiacochina Y aquí en Mitológico Se ha hablado de dragones Se va a hablar ahora De dragones Con el autor precisamente Que estuvo hace muy poquito Con nosotros en la escóbula Hablando de ellos De entre otros libros Aquí hay dragones Álvaro Bermejo ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros Y aquí en Zamora Particularmente ¿Cómo te gusta a ti Un buen dragón? Más que una lavandera Fantástico Sí, también hay dragones interesantes Sí, es verdad Lo dijimos en el programa Dragones y dragonas Efectivamente Sí, sí, sí ¿De dónde eres tú, Álvaro? Yo soy de San Sebastián Y vamos a viajar a tu tierra Con el cuento Bueno Pensaba traernos a mi tierra Pero los voy a llevar más lejos ¿Más lejos? Sí, a medida que escuchaba Las intervenciones y los cuentos Más lejos y más cerca A ver Se me iban enebrando historias De dragones y de no dragones Y la primera historia Que me interesaría presentar Es cómo adentrarse En la zona del hechizo ¿En la zona del hechizo? Sí, porque muchas veces Me voy a contradecir Porque la historia que voy a contar Habla de libros Pero muchas veces Los que vivimos entre libros Nos olvidamos de pisar La hacienda del dragón Que está dentro de nosotros Y fuera de nosotros Fuera de nosotros y dentro Dejar un poco atrás No solamente las redes sociales Y las pantallas Y las páginas Sino atrevernos A pisar Con nuestra propia piel Con nuestros pies El camino del dragón Que es por dentro y por fuera ¿No? A mí Yo intento hacerlo Me cuesta mucho Porque también soy muy rata De biblioteca Y casi siempre estoy rodeado De libros Y más libros Y más libros Pero hace poco Precisamente tenía que escribir Estoy escribiendo Un libro donde relaciona La cultura japonesa Y la cultura vasca Que no están Muy lejanas Pero con mucho en común En japonés Si se dice Hay 50.000 conexiones Extrañas Pero indo-europeas Al margen ya De San Francisco Javier Que fue a evangelizar A los japoneses Y de ahí viene La tempura Por ejemplo Una comida jesuítica Que se piensa Que es japonesa Pero bueno El caso es que estaba yo Con unos caseros Que son unos baserritarras De mi tierra Viven en el campo Y habían estado Unos japoneses allí Y yo no veía Cómo empezar el libro ¿Cómo relaciona Un casero Con un japonés Un cocinero japonés Y un casero Que viene que aprender Y nada Pues salí fuera Buscando dragones Pisando territorio de dragón Era invierno Invierno profundo En mi tierra Casi casi más frío Que Zamora En el monte 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 Y había un manzanito Un manzanito Pequeñito Mágico Árbol sagrado Árbol mágico Y quedaban dos manzanitas Ninguna hoja Dos manzanitas rojizas Ya podridas Alimentos de pájaros Que no habían caído Y yo no hacía más Que mirar el manzano El manzano O sea la naturaleza Como un libro La tierra como un libro Yo miraba el manzano Y sabía que algo iba a pasar No sé por qué Y de repente Una de las manzanas Empezó a cantar ¿Cómo que empezó a cantar? Empezó a cantar De una manera melodiosa Bellísima Y yo miraba la manzana Como os veo a vosotros Y veía que la manzana Estaba cantando Pero trinando Pero trinaba De una manera clara Es un mensaje Cuando vives en la zona Del hechizo Esto te pasa Cuando ya vas con Con una predisposición natural A que te sucedan estas cosas Te suceden Y aprendes Entonces no te alimentas Tanto de los cuentos leídos Sino de los cuentos Que tienes delante de los ojos Y yo estaba convencido Os voy a contar el final Pero yo estaba convencido De que la manzana Me estaba cantando Miraba y miraba Un frío que pelaba Y de repente vi Que la manzana volaba Y era un petirrojo La manzana era un petirrojo Sí Que venía con un mensaje Entonces En todas las tradiciones En todas las culturas Que os lo puedo contar Jesús mejor que yo Hay una lengua secreta Que es la lengua de los pájaros La lengua adámica La lengua originaria La lengua de los pájaros Y yo ya tenía el libro Ya estaba hecho Pero volviendo a los dragones A las siendas del dragón Hay una tradición Catalana Bueno catalana fronteriza Catalana francesa Catalana española Y es el dragón de Montblanc El Montblanc del Pirineo No el Montblanc de los Alpes Y es interesante Porque es de las pocas Que encontramos en Iberia En el que el dragón Se inmola Es inmolado Y depara un bien A los seres humanos Tiene que ver Con el día del libro Y el día de San Jordi En Cataluña Que como todos sabéis Se regalan libros Y rosas Lo del libro Está muy claro Es el día del libro Césped, Cervantes, etc Lo de la rosa No está tan claro Y es que bueno Como ya sabéis Se escenifica En torno a la triada Esta portentosa Del dragón La doncella Y el caballero San Jorge Que resumo De la siguiente manera En el momento En el que San Jorge Mata al dragón De la sangre Del dragón Brotan rosas Que también es Otro lenguaje secreto El lenguaje de las flores Como también sabe Jesús El lenguaje de las flores Y la rosa Es la flor Por antonomasia Entonces Esa es la razón Por la que en Cataluña Se regalan Libros Y rosas juntos Y esta es la razón Por la que el dragón Ibérico Entre comillas Siempre malévolo Por lo menos En las culturas Indoeuropeas Siempre monstruoso Siempre leviatán Se convierte en un redentor Cultural Y venía yo pensando Y acabo ya con esto Acabo con esto ¿Qué sería de la doncella? Del dragón De Montblanc Y ha venido a la mente Un hecho real Que ocurrió en Praga A comienzos de los años 30 del siglo pasado Y es una niña Que estaba en un parque Jugando con sus muñecas Y tenía una muñeca Una sola muñeca A la que veneraba La muñeca De la niña Es la doncella Del cuento del dragón Es una proyección De su alma Cuando los niños Juegan con muñecos Observarles Aprender de los niños Que tienen mucho Que enseñar Sobre todo Si no están todavía Mediatizados Ni contaminados Por la televisión Niños o niñas Cómo hablan con sus muñecos Cómo les escuchan Puede ser terrorífico O maravilloso Pero merece la pena Sin que os vean El lenguaje del niño La vida secreta del niño Que la tiene Como la del muñeco Entonces esta niña Pierde su muñeca Y está llorando En ese parque de Praga Y viene un tipo siniestro Que parece un enterrador Alto Vestido de negro Y le pregunta A la niña ¿Qué te pasa? Pues que mi muñeca Ha desaparecido Y este hombre le dice No, no Se ha ido de viaje Pero te va a escribir Una carta Entonces Coge la dirección De la niña Para contárselo A la muñeca Y al día siguiente La niña recibe Una carta de su muñeca En la que le cuenta cosas De cómo está viendo El mundo, etc Esto se va repitiendo Semana tras semana En ese parque de Praga Hasta que finalmente La muñeca Deja de escribir Y la niña fallece El personaje Era un personaje real Era un dragón Benéfico Como el de Montblanc Que se llamaba Franz Kafka Eso existió O sea Realmente Esas cartas Nunca se han encontrado Creo que nunca se han encontrado Y son una parte oculta De la vida de Kafka La más tierna Y la más terrorífica Porque está por medio De la segunda guerra mundial Pero vemos como De dragón a dragón Realmente Los hay benéficos Los hay Profundamente literarios Y todos nos dicen Que efectivamente Hay un conocimiento secreto Que lo tenemos En los libros Pero también En la piel del dragón Escuchad a los niños Escuchad la tierra Aprended a escuchar Aprendamos todos Constantemente a escuchar Y aprender De todo aquello Que guardan los dragones En la leyenda Y delante de nuestros ojos Muchas gracias Interesantísimo Álvaro Fíjate que has citado Dos palabras Que son claves Que es el secreto Y oculto Y la rosa La rosa Sabéis que en simbología Representa el secreto De hecho Los antiguos pactos Siempre se hacían Bajo la rosa Porque se supone Que ahí no se tenía Que revelar Aquello que se había concertado Y de hecho También en los confesionarios Ahora ya no Pero antes sí Había una rosa Labrada Dibujada Porque estabas Bajo subrosa Es decir Todo lo que se decía En el confesionario No se podía revelar Por lo tanto Forma parte De ese lenguaje secreto No solo de las flores Esa galla ciencia Es el lenguaje También de los pájaros Y como no Los dragones Dentro de esa parte simbólica Que también ha contado Álvaro Bermejo Los dragones Y su sangre Lo que está representando Aquel que es capaz De domar al dragón No de matarlo Absorbe la sabiduría La telúrica Por supuesto Pero también la cósmica Porque el dragón No lo olvidemos Está representando siempre Los cuatro elementos Fabuloso Álvaro De verdad Un fuerte aplauso para él Porque desde luego Esto es contar las historias Me está dando penita Jesús porque llegamos al último cuento de la noche No me digas Se me ha hecho rápido Se me ha hecho muy rápido Queda mucha leña Muy entretenido Pues échale más Échale más o dale leña al mono Y vamos a terminar con alguien que nos acompaña Mira cómo suena Mira cómo crepita Muy especial porque vamos a Supongo que vamos a Volver a la tierra en la que estamos A Zamora A Zamora y los aledaños Sí, sí Me voy a preguntarle Él es narrador Es músico Es investigador de la cultura popular zamorana Se llama José Luis Gutiérrez Pero me han dicho que le salude como Guti Totalmente Guti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien Un placer que nos acompañes Pues buenas noches a todos Y es un placer estar aquí Y un gusto estar con toda tu gente Con toda la que ha venido además De todas partes de España Porque me he encontrado con gente que ha venido de muchos sitios Para escucharnos Y para escucharte ahora Así que te repito la pregunta que acabo de lanzar ¿Nos vas a traer de vuelta a estas tierras? Venga, voy a ampliar un poco ¿A estas tierras? Claro, porque yo Bueno, los que estén de aquí saben Y los que no se lo contamos Yo lo único que hago en la vida es escuchar viejas Todo lo que sé viene de las viejas Viejas alfas Viejas alfas También tengo alguna vieja beta interesante Ah, también Pero sí, me he dedicado toda la vida a escuchar viejas y viejos Por la provincia de Zamora Por las provincias cercanas Y en eso va solo lo que cuento En la tradición oral En los cuentos de tradición oral Y los romances Y los trabalenguas Pero siempre con esta cuestión De haber escuchado lo que voy a contar Que para mí es muy importante Pues yo no sé tú, Jesús Pero yo soy todo oídos No, no, yo estoy dispuesto Ya le he escuchado más historias Las cuenta de maravilla Por eso, porque tiene ese don de la palabra Y porque transmite una información, un mensaje Que a su vez viene heredado de esas viejas De esas mujeres sabias De eso que nunca debemos olvidar Así que Guti, cuando quieras Bueno, pues Contradiciéndome un poco Voy a contar un cuento de un viejo Porque las viejas siempre son más generosas para contar Pero los viejos son Cuando sale un viejo bueno contando cuentos Pues es una maravilla Esta me la contó El señor Horacio Fernández Del pueblo de San Ciprián del Misende San Ciprián del Misende Es la parte de Zamora Está en la parte de Zamora Que nos tocó a Zamora de casualidad Cuando Madoz repartió las provincias Pues había un cacho de Galicia Que le venía bien a Zamora Para tener un poco de montaña Y nos lo dio Porque a partir del padornelo para adelante Pues allí se habla gallego Y se piensa en gallego Que es lo más importante para las historias Y esto sí es radical Sí es diferente La manera de pensar De una parte de la frontera a otra Decía Horacio que en San Ciprián Non tiñan muiños Voy a traducir Por favor Por si acaso En San Ciprián no había molinos No había molinos No conocían los molinos Todavía molían el grano Estoy hablando de aquel tiempo En que había que moler el grano para comer Que no se iba a comprar la panadería Molían en atafonas Atafonas es Bueno, vosotros que estáis todos Versados en historia Y en cosas así Son eso que llaman El molino romano Pero que en muchos sitios De Zamora Del norte de Portugal Y de Galicia Todavía lo hemos conocido Que es Yo en África Lo he visto todavía Funcionar en muchos sitios Es una piedra cóncava Y un rodillo convexo En el cual tú echas Un puñado de grano Y a fuerza de Darle rollo Aquello se convierte en harina Es un trabajo de mujeres Era un trabajo de mujeres De rodillas Como casi todos los trabajos duros Que eran por aquí Y era un trabajo durísimo Y decía Horacio Y la gente Pues tenía que comer de eso Y llegó un gallego de Galicia Que traía en las manos El futuro Porque en Zamora Todo el futuro Siempre vino de Galicia De allí vino Fraga Y un montón de gente más Feijó El gallego Sabía el futuro Y les dijo Estáis muy atrasados en Zamora Estáis muy atrasados en Zamora Esto es un sitio Atrasado Porque en Galicia Tenemos una máquina Que la ponemos a la orilla De un río Y la fuerza del agua Convierte el grano en harina Y los zamoranos Hicimos de zamoranos Como el foro Filatélico Y otras tantas cosas Pues no No es que seamos un pueblo Dado al futuro Ni al progreso Ni a admitir los cambios Con facilidad Y la gente no le hizo caso Pues otro engaña a bobos Que viene por los pueblos Otro charlatán Que viene a sacar dinero Fue de casa en casa Y no encontró Quien le hiciera caso Con la bobada aquella De que el agua podía Mover una máquina Que convirtiera el trigo en harina Hasta que llegó a casa del alcalde Que los alcaldes siempre tuvieron Pues una visión de negocio Un poco más O de futuro Quizá Llegó donde el alcalde Y el alcalde le dijo ¿Y cómo es eso? Dijo muy fácil A mí me pagáis Poco Era poco dinero Para lo que podía ser entonces Y dijo una frase Que me encanta La digo un gallego Porque me gusta mucho Dice aposentadoria Vamos a la vagina Vamos al monte Y pues un día Arreglamos un camino Otro día Pues tocaron a concejo Y dijeron Vamos a hacer la máquina Que dijo el gallego Que Chama se llamaba Ese molino Muño en gallego Llegamos al río Para hacer un Hay que aprovechar Donde ¿Verdad? El agua coja velocidad Porque hay que transformar La energía potencial Acumulada En el agua Por la diferencia De altura En energía cinética Que mueva una rueda Esto es una cosa Cuando se lo cuentan A los de los institutos Flipan Le digo Esto lo hizo Tu tatar abuelo Sin saber leer Ni escribir Se corta el río En un sitio Donde haya un desnivel Y se hace una canal Que es donde va El agua a nivel Y allí en el río De San Ciprián Hay que hacer un pozo Decimos un cubo Un pozo grande Donde acumulamos el agua Porque en verano Hay muy poquita agua Y no da para que La corriente muela Todo el rato Hicieron ese cubo Lo llamaron Compósito Que me parece Una palabra preciosa De depósito Pósito Y bueno Allí ya el gallego Se lució Para hacer un molino Se hace una canalita Muy estrecha De roble Yo hice muchas En Sanabria Trabajé muchos años allí Y arreglé muchos molinos Nos dedicábamos a eso Y hay que hacer Una canal De un roble Que sea gordo Por arriba Y estrecho Por la punta Y se pone Una turbina Que decimos Rodezno Es donde golpea El agua Que viene Acanalada En la canal Para que de vuelta Se le pone debajo Una piedra Que llamamos Sapa Que es redonda Y arriba Una piedra de punta Que llamamos Guillón Que es de jejo De sílex Y se apoya Sobre una randa Que es un madero Hay un eje Que une El rodezno Con la piedra De arriba Que llamamos Volandera Esa piedra redonda Que da vueltas El mecanismo De funcionar Es maravilloso La piedra de arriba Sienta sobre la piedra De abajo La piedra volandera Sobre la durmiente Para que Empiecen a girar Hay que disminuir El coeficiente De rozamiento Entre el sólido rígido Superior Y el sólido rígido Subinferior Lo cual se hace Mediante una cuña De madera O dos golpecitos De volante En un tornillo Que separan La rueda de arriba De la de abajo Disminución Del coeficiente De rozamiento Un problema Séptimo De GBD Física Se echa El agua Se abre El canal Se deja correr El agua Separas un poquito La piedra de arriba De la piedra de abajo Y empieza a dar vueltas Para que el grano Contenido en el depósito Que llamamos tolva Pase a las ruedas Tiene un mecanismo vibratorio Que lo solucionaron Los zamboranos De una manera buenísima Pusieron un palo Que roza Cuando la piedra da vueltas Que le decimos Tarambana Porque va donde quiere la piedra No donde quiere él Empieza a moverse El granito Va cayendo Por ese canalito Y va cayendo Entre las dos piedras Esto es fabuloso Para que no se vaya El grano Al agua Le ponen un poco de lana Y un poco de pellejo Una badana La fuerza centrífuga Y centrípeta De El movimiento circular De la piedra Es la que hace Que el grano avance Hacia afuera Y en ese camino Hacia afuera Se convierte El grano En harina El gallego Mandó hacer una casa Por fuera Mandó traer Grano En esto también Hubo gracia Porque dijo Traerme un saco de grano Y los zamboranos Dijeron el alcalde Que lo traiga el alcalde Que nosotros Con lo de comer No se juega Claro El alcalde Trajo el grano Echó el grano En la tolva Alguien salió fuera Abrió el canal Empezó a correr el agua El gallego Le dio dos vueltas Al volante Se paró las dos piedras Empezó a escupir ¿Puedo decir hostia? Sí Sí Empezó a escupir Harina tal hostia Y una harina tan fina Que decía Horacio Se besaban los hombres Con los hombres Decimos farneiro Donde cae la harina Y decimos farneiro Farnal Allí se metieron Los niños de cabeza A comer la harina A bocaos Bueno Viva Galicia Viva el futuro Viva el progreso Llamaron gaiteros Prepararon escabeche Si había 250 carros En San Ciprián Que los abría Los trajeron Y los pusieron en fila A la puerta del molino Cargados Decimos engarillados Para arriba Con dos vueltas De grano Hasta las trancas Echaron el grano Y empezaron a moler Y molió uno Y molió otro Y molió otro Y molió otro Y molió otro Y después de una semana Moliendo Todavía quedaban 150 carros Por detrás Y dijo el gallego Yo tengo que llevar El futuro a más sitios Como es natural A mí me pagáis Y yo marcho Los zamoranos Somos muy desconfiados Muy desconfiados Poco progresistas Pero muy buenos pagadores Trabajo feito Trabajo pago El gallego cobró Y el gallego marchó Con las perras en el bolso Y aquí viene lo importante del cuento Decía Horacio Quien construye un muiño O quien ofezo Marchó Y no me enseñó A pararlo El gallego marchó Y él pues había enseñado A arrancar el molino Pero pararlo no Y a la gente Tampoco le dio mucha importancia Ya sabéis Empezaron a moler Molieron otros 15 días Y cuando se acaban Casaron de moler Marcharon Cerraron la puerta del molino Aquello quedó dando vueltas Decía Horacio Ay el molino sin grano Ni cosa ninguna Cogió una velocidad Claro Una piedra sobre otra piedra Sin nada en medio A una velocidad loca ¿Qué hace? Roza Se calienta Se calentó la piedra De tal manera Que las piedras Como las piedras de los hornos Primero se ponen rojas Pero luego se ponen blancas Y aquella piedra tan blanca Empezó a quemar La lana y la badana Que estaban allí puestas Para que no cayera El grano para abajo Y empezó a salir Un humo negro Un olor a azufre Que parecía El mismísimo infierno A más a más El eje Que es de hierro A tanta calentura Cogió holgura Y empezó la piedra Que hace rum rum Cuando está bien harinada Hace cataplum 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 A cada golpe Chispas para afuera Chispas Piedra blanca Dando vueltas Humo negro Mala suerte Que aquel día llovió Y había uno de San Ciprián Cuidando vacas En el prao Al lado del molino Se puso a llover Y entró para el molino Y vio Antes sí El espectáculo Del humo De las chispas Y de la piedra blanca Y qué pensó Es el efecto Del calentamiento De dos sólidos Enfrotamientos Y sustancia lubricante Pues no Porque es para allá De las portillas Del padornelo Esto lo hubiera pensado Uno de aquí De tierra del pan De tierra del vino Que es otra cultura Pero allí dijeron Cosa de demonio Estos son Cosas endiabladas Y marchó para casa Vamos Que empezó Y llegó la mujer ¡Ay mujer, mujer! ¡Ay mujer! ¡Se metió un demonio! Ya lo había dicho el cura Por culpa de la vagancia De las mujeres Va a entrar el demonio En San Ciprián Efectivamente No, no he acabado Todavía me queda un poco Efectivamente Llegó a casa Y la gente se sobresaltó Empezaron a gritarse Los unos a los otros Y gritos para arriba Y gritos para abajo Y empezaron Ya verás El demonio está en el molino Del molino sale al prado Del prado sale a las vacas De las vacas a los terneros De los terneros a los hijos De los hijos a los padres Y se acabó San Ciprián Y fueron corriendo A donde el alcalde Como máximo responsable De la afrenta Que había pasado Tú Tú fuiste Quien trajiste el demonio A San Ciprián Tú fuiste El que trajiste el futuro Y así andamos Y pero ¿qué decir? Pues que se metió un demonio Aquello chaumo Aquello grita Aquello chachispas Y dijo él Pues si es el demonio ¿Qué coño venís aquí A tocar la fandanga? Que soy la autoridad civil Si fueran ladrones Mandábamos los ladrones Coño tenéis que ir Donde el cura Que es el que se encarga Del negocio Fueron donde el cura Y el cura Que dijo Vamos a hacer Una procesión Porque donde va el hisopo Va el cepillo Al lado Una procesión Que si hubiera sido hoy Como somos los zamoranos Lo habían declarado De interés turístico internacional Lo que nos gusta Una buena procesión Tenían cuatro andas Pues pusieron A los cuatro santos gordos En las andas San Antonio de Padua San Ciprián Patrón del Pueblo La Virgen del Rosario Y San Justo Porque San Justo Y San Pastor Compartían andas Un año uno y un año otro Salieron los hombres Con los santos pequeños en brazos Las mujeres con los relicarios Y las reliquias Y los niños Con los cuadros Del Viacrucis Sacar y leyeron Con unos Decimos Fachones Que es centeno Retorcido arriba Prendido Como antorchas Camino del molino Ahí cuando llegan al molino Rodearon el molino Con los santos Rodearon el molino Con las Hogueras aquellas Y el cura se puso allí Como cura cuajado Mojó Y desde lejos Que tampoco se iba a rimar mucho Desde lejos Mojó el hisopo En el agua bendita Y dijo Párate pedra Por la cruz de Cristo No paró Dijo De rodillas Recemos en latín La gente empezó A rezar los latines Él se acercó A la puerta del molino Pegó una patada En la puerta del molino Mojó El hisopo otra vez Y se dirigió a la piedra Desde la puerta Con una distancia considerable Y le dijo Párate pedra Por la cruz de Cristo Y el agua bendita Como era bendita Y el demonio Estaba dentro de la piedra Que si fuera Agua normal No le hacía nada Al caer sobre la piedra Incandescente Hizo Dijo el cura señal El cura se acercó Con lo que iba Con lo que iba para adelante Le arrancó La cabeza de cuajo Y salió la cabeza Del santo padre sacerdote Rebotando por las cuatro paredes Del molino Impregnando De sesos Y sangre Las paredes Y la gente Se asustó No por Miedosos Ni por temerosos Porque Es que era del pueblo También el cura Entonces Ver a un vecino Cura de casa La gente salió corriendo Nadie esperó A nada más Claro Y fueron En tropel Y dicen Que los niños Como siempre se quedan Mirando para atrás Salieron los últimos ¿Y qué pasó? Que iba una vieja De estas viejas Que teníamos antes En Zamora De esas que me contaban A mí las cosas Que llevaba Llevaba En agua debajo Sobre el agua Refajo Sobre el refajo Salla Sobre la salla Salla Sobre la salla Salla Sobre la salla Mandil Sobre el mandil Pico Sobre el pico Mantón Sobre el mantón Pañuelo Y Eva coja Y fue a ir Por la orillica Justo del pósito Del molino Y un niño Le pegó una culada Y la vieja Cayó para el pósito Cayendo de cabeza Subimiento circular Propio del chorro De succión De tal manera Que la vieja Cogió velocidad Y fue a encajarse En la canal Con tanta ropa Como llevaba Oye Que hizo un tapón Taponó el agua Y se paró la piedra Se tapó la piedra Paró radical De entonces Hasta hoy El pueblo de San Ciprián Dermisende Es el pueblo De Castilla y León Con menor tasa De envejecimiento Porque tienen siete molinos Cuando tienen que parar Cualquier piedra Cogiendo una vieja Y la tiran Para el molino Y no duran Las viejas Nada Colorín colorado Todos los cuentos Los cuentas así de bien Excelente ejemplo De humor negro Maravilloso Y la moraleja Por cierto No sé No envejezcas No envejezcas No No lleve refajo No la tengo mejor Cuidado con el que viene De Galicia Un aplauso enorme Para Guti Por favor Gracias Muchas gracias Ay que jarta de reír Jesús Era el último cuento Pero no es el final Del programa Porque nos queda Una cosita más El fin de fiesta Me viene bien Que me expliques una cosa Porque vamos a hablar De etnobotánica ¿No? Sí Claro Una cosita Muy breve ¿Qué es la etnobotánica? Perdón Etno Sí Y botánica Botánica Vacino Esa ciencia Que estudia Las plantas Etno Etnografía Es decir Esas plantas Entendidas por el pueblo Y cómo El pueblo Asume Las propiedades Benéficas Que tiene La naturaleza sagrada Vale Y entonces Ahora es cuando yo saludo A Julia Carreras Que es especialista En etnobotánica Hola Julia ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Y te pregunto Entonces Todo esto evidentemente Tiene relación Con la mitología Con las creencias populares Tal y como ha dicho Jesús Pues sí Y la etnobotánica Está en todo Está desde Las plantas que usamos Y las maderas que usamos Para hacer una escoba Hasta los remedios Pero también Porque por ejemplo Usamos laurel bendecido Por decir algo Porque bendecimos laurel Y lo colgamos en las casas Pues todas estas cosas Las cubre la etnobotánica Mañana Para los que escuchéis El podcast ya habrá pasado Se habla de etnobotánica Aquí en En mitológico Y vais a hacer O sea Creo que se va A armar una buena Sí Por supuesto Porque está Sere Aquí está Sere Está Sere aquí también En el escenario Hola Sere Está Sere Va a haber conjuros ¿Qué va a pasar? A ver Siempre Hay una cosa Has dicho benéfica Pero también hay Maléfica Y benéfica con V Que tiene que ver Que tiene que ver con los venenos Y las ponzoñas Y mañana pues vamos a hablar De ponzoñas Y venenos del espíritu Porque hay muchas plantas Que teníamos como buenas Y es que hay bueno o malo Y a veces son Más complicadas De lo que pensamos Decía Paracelso Que es una cuestión de dosis Exactamente Solo la dosis Hace el veneno Y la dosis final del programa La vais a dar vosotros Pero quiero que me contéis Qué vais a hacer Porque os cuento Para los que no estáis Delante de nosotros Lo que tenemos ahora mismo En el escenario A mi derecha Julia Carreras Junto a Jesús Callejo Tiene algo escrito No sé qué es A mi izquierda Ha vuelto Ser Skull Que ahora se va Con su batín Tan feliz Y su camiseta De misterios Y guatas Dale fufa Y también Está Raúl Guerrero Hola Raúl ¿Cómo estás? Buenas Hola ¿Y qué lleváis? ¿Qué es lo que vais a preparar? Tú seré cuando quieras Hay que decir Tú sigue dando paseos Por el escenario Tú a tu bola Tú tranquila Sin prisa Buenas noches ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a pasar Hoy vamos a daros Un pequeño Bueno Un testeo Un test No sé De este pequeño ritual Sonoro Endobotánico Y mañana Pero se visitará El taller De una hechicera De una persona Que hace ponzoñerías Y lo que hacemos Es un diálogo Entre un discurso Endobotánico Explicamos Las virtudes Y otras cosas Que no son virtudes De las plantas Y luego Hay una canción Asociada Una canción tradicional O un himno O lo que sea Asociado a una planta En cuestión Habrá seis plantas Y eso es lo que haremos Pues yo estoy deseando Escucharos Todo orejas Yo también Yo también Has creado el ambiente Venga Pues la primera Será el tomillo De acuerdo La que haremos hoy Será el tomillo Bueno el tomillo Lo conocéis todos ¿Verdad? Es una pequeña hierba Que no crece más De un palmo Y medio de altura Pues el tomillo Se usaba contra la peste Bueno Ahora estamos Como bastante Con ello ¿No? Pues con él Se lavaba la ropa Como si fuera un estropajo Y a veces Lo sumergían En agua bendita Y se limpiaban Las paredes De las cámaras Y de las casas Donde había habido Un enfermo O se había fallecido Su aroma Nos remite a la salud Nos remite Al calor del hogar ¿No? El tomillo Tiene ese olor Que asociamos A a veces Estar enfermo Y a veces Estar bien Aleja Los humores pútridos Como nos decían Las antiguas teorías galénicas Nos purifica Y nos da las armas Para luchar Contra lo que Aquello que nos infecta Y lo que intenta destruirnos El tomillo Se ha usado Para alejar El mal de ojo El veguizco El mal dunat Que se llama Ese daño Que es invisible Pero que es temible Y que incluso Se puede infringir Sin querer Pues la pieza Que hoy nos van a Interpretar Raúl y Sere Es una canción Tradicional escocesa En la que se nos describe El tomillo Como emblema Del júbilo De la naturaleza Es el tomillo Salvaje de montaña O Wild Mountain Time Aquí lo tenéis Now the summertime is coming And the trees are sweetly blooming And the wild mountain time All around the blooming heather Will you go Lassie go And we'll all go together To pull wild mountain time All around the blooming heather Will you go Lassie go I will build my love I will build my love My love a bower To young pure crystal fountain And on this I will pile All the flowers of the flowers All the flowers of the mountain Will you go Lassie go And we'll all go together To pull wild mountain time All around the blooming heather Will you go Lassie go Lassie go If my true love She were gone I will finally turn another To pull wild mountain time All around the blooming heather Will you go Lassie go And we'll all go And we'll all go together To pull wild mountain time All around the blooming heather Will you go Lassie go Lassie go Lassie go Lassie go de todo, ¿eh? ¿Qué talento tiene la niña? Menos dormir, yo ya he dicho que en general hago mis cositas, bueno, un pequeño este va a ser uno de los temas que vamos a interpretar mañana a las 11 de la mañana 11, 11 y media, no sé muy bien espero llegar en nuestra performance de Botánica Oculta habrá más canciones, habrá escocesas, habrá galesas, habrá himnos a dioses antiguos y olvidados y nos colaremos, como ha dicho Julia en la cocina de una hechicera donde vais a ver las propiedades de las plantas y las canciones asociadas y esperamos veros a todos allí, muchas gracias Bueno, pues lo dicho Julia Carreras, Raúl Guerrero, Ser School muchísimas gracias por este final de programa y Jesús, yo me lo he pasado muy bien porque he aprendido un montón al final se me ha pasado el frío, ya estoy bien La pena es que la tenemos que apagar pero creo que ha merecido la pena este ratito Hombre, que ha merecido la pena además, teniendo en cuenta que con que apaguemos ahora la hoguera siempre van a quedar las ascuas que en el fondo es los residuos de todo lo que aquí se ha contado y se podría además resumir en una frase que me encanta y que creo que hoy encaja perfectamente para poner este broche para bajar el telón que dice que la distancia más corta entre la verdad y un hombre es un cuento Pues es muy cierto Yo quiero decir una cosita más antes de despedirnos No sé si escucháis a través de los altavoces los escobuleros lo están oyendo el crepitar del fuego la hoguera que tenemos aquí delante Hoy han sonado muchísimas cosas en mis auriculares en los de mis compañeros y en los altavoces durante las dos horas y pico de programa Hay un huequecito ahí una esquinita oscura donde está Alberto Espinosa que siempre pasa desapercibido en los programas y yo no he parado de escuchar cómo hacía magia en nuestras orejas en este rato de verdad Jesús que estaba alucinado porque la mayoría de las músicas que habéis escuchado yo creo que las ha buscado en el momento Sí, sí porque él no sabía el contenido de los cuentos Es alucinante Esa rapidez Esa agilidad Bueno, pues efectivamente solo a la altura de un gran maestro O sea que si hablamos de hacer magia con palabras también de hacer magia con sonidos y pido por favor un aplauso gigantesco a Alberto Espinosa Y antes de despedirnos de este programa tan especial como siempre vamos a pasarnos por Ser Historia para ver qué andan preparando esta semana Nacho Ares y el resto de compañeros Hola escobuleros ¿Cómo estáis? Esta semana como siempre traemos temas absolutamente singulares Empezaremos el cronovisor junto con nuestro común director Jesús Callejo hablando de esos grimorios y de esos códex tan insólitos de la Edad Media entre ellos el códex Gigas con casi un metro de altura 75 kilos de peso que fue pues casi un antes y un después la iconografía de las Biblias la primera vez que aparece un demonio, un diablo de ese tamaño de casi un metro en una de las láminas más fuertes, más potentes de la historia de esas ilustraciones de los libros medievales luego viajaremos al antiguo Egipto de la mano de Rubén Villalobos que acaba de sacar un libro fascinante Egipto increíble no solamente es un perfecto comunicador a través de YouTube de su canal de YouTube sino también es capaz de contar las historias increíbles que transmite en su canal de YouTube por medio de libros y hablaremos de una figura también sobrecogedora para mí por ese redescubrimiento que hemos tenido de María de Zayas que siempre habíamos pensado que quizás era el seudónimo o el heterónimo de un autor contemporáneo del siglo de oro pero no parece que hay pruebas fehacientes y evidentes de su existencia como mujer y no solamente como tal sino como escritora que es lo más importante que podemos tener para nuestro siglo de oro como siempre os espero este fin de semana la madrugada del sábado al domingo en Ser Historia en la cadena Ser en un programa especial 698 nos vamos acercando al 700 y nos vamos a marchar yo me lo he pasado muy bien y quiero dar las gracias por supuesto a todos los que nos habéis acompañado aquí en esta primera feria internacional del turismo mitológico y legendario mito-lógico que la verdad es que ha sido está siendo todo un éxito quiero agradecer también por supuesto a todos los compañeros que han pasado por aquí voy a decir sus nombres y arrabiar a aplaudir vamos a Cristian Santos en primer lugar por supuesto a Carlos Canales que está por aquí a Ser Escul por partida doble a Juan Ignacio Cuesta maese a Marcos Carrasco y su guitarra a David Centinella y sus matrioscas a Israel Espino esta noche no duermo por las labanderas ya te lo digo yo a Álvaro Bermejo y sus dragones y a José Luis Gutiérrez Guti y su futuro que viene de Galicia y por supuesto un aplauso enorme a quien me acompaña aquí en la mesa Jesús Callejo no hemos hecho más que aprender hoy y otro aplauso para el gran Fran y sus hijos y por supuesto para todos vosotros y ya sabéis escobuleros que nos escuchamos en 7 días a través de los auriculares que nos vemos en la próxima edición que grabemos estad pendientes todos de las redes sociales porque si se puede venir a vernos en directo luego nos preguntan que no me he enterado en Facebook en Twitter en nuestro correo etcétera 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 y que pronto además anunciaremos algunas novedades tú cuenta hasta donde quieras Jesús algún libro alguna sorpresa algún regalo es que os estáis levantando de las sillas y no quiero que os vayáis aún esto es interesante puedo contar hasta donde puedo contar ha empezado la primavera la primavera la sangre altera y también la creatividad así que va a haber muchas de esas cosas va a haber libros va a haber viajes va a haber sorpresas y alguna cosa más pero desde luego todo lo que haya será siempre en beneficio de la cultura y de la historia gracias amigos y hasta la próxima escobula chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.